En el glaciar. Esa noche el viento vino sobre el buque y estremeció sus planchas. De acero. En medio del vendaval se oía un coro de lejanos ladridos. Al otro día el cielo estaba de nuevo despejado y hermoso. Salimos a. La isla en varias chalupas, junto al peñón, los perros ladraban furiosamente. Tenían ahora las fauces sanguinolentas y los pelos erizados. De esta caban. Sus figuras espeluznantes en contra del roquerío solitario y del. Fondo blanco de los cielos. En la base nos explicaron que esa noche los perros se habían arrojado. Al mar, atravesando a nado el estrecho llegaron hasta las casas y se comieron. Algunas ovejas. Los expedicionarios se dividieron en grupos, algunos entraron en la. Base y otros fueron a excursionar, se deslizaban en los esquíes recorridos. De esa parte de la isla. Encaminé mis pasos hacia la playa de Guijarros, alcanzando ahora. El borde del glaciar. Vi que la playa continuaba en una angostura, no mayor de un metro. Quién sabe si debido al descenso de la marea, la barré. Y no caía directamente en el agua, dejando un espacio por donde un. Bombre podría cruzar hacia el otro extremo de la isla. Con curiosidad estuve mirando esa cinta costanera, cuyo final divisaba. Interrumpida a trechos por rocas, o grandes trozos de hielo. Un deseo. De arriesgarme por ella se apoderaba de mí, de modo que no me di. Cuenta exacta del momento en que había empezado a cruzarla. El suelo. N.A. de piedrecillas marinas salpicadas de nieve y estaba cubierto por hielos. De la barrera. Te haré y ese unos doscientos metros, comprendí que ese corredor. Era mucho más largo de lo que parecía a primera vista. Este error. Ir a apreciación es muy frecuente en la Antártida, donde la transparencia. Y sequedad del aire permiten ver a grandes distancias. Empecé a oír también. Muy claramente el ruido que hacían mis zapatos sobre las piedras. Al raspar en la nieve y en el hielo. Avancé así otros cien metros y me híen ahí. Entré bastante lejos del comienzo de este pasadizo estrecho. Entonces me. Detuve y miré. A un lado estaba el mar de olas siempre suaves. La playa. Yareí baja en una pequeña extensión, luego caía verticalmente, a gran profundidad. El agua veíase transparente y, sin necesidad de tocarla, se comprendía. Que era de un hielo mortal. Agachado junto al mar, tenía a mis. Entonces oí un ruido pequeño, como de suspirio. Y chasquidos, y ticlas almenas empezaron a con acento caer unas leves plumit. N volanderas y blancas, que al cruzar a través de la luz, se irisaban fantásticamente, tomando formas extrañas. Caían sobre mí, acariciándome. Y cubrían por millones y a pequeña playa. Dejé de temer. La visión era. Tan irreal que habría sido bueno morir en ese instante. Todo cubierto de. Esas pequeñas almas del hielo, empapado por el frío de esa luz extrahumana. Lloraba de emoción. Y en medio de las lágrimas escuchaba una. Suave música escondida hecha de suspiros, de chasquidos de la barrera y. Del vuelo de esos cristales, vapor de agua solidificado en el aire seco y frío. ¿Por qué no habré muerto en ese instante? Desde lo alto, el glaciar me. Saludaba. Sus espíritus, sus fabulosos seres, revelabanme su música, su vida. Mínima. T.A.L. vez el derrumbe se produzca al finalizar el ciclo de esta. Leve sinfonía, solo entonces el trueno del glaciar lo cierra con su diapasón. ¿Cuántas veces más buscaría escuchar esta milagrosa música, que es como. Melodía angélica. Quise levantarme y no pude hacerlo, pues estaba ciego. La luz del. Cielo enceguece. Con ambas manos sobre los ojos, permanecí largo tiempo. A la espera de recuperarme, hasta que, poco a poco, fui desprendiéndome. De ese deslumbramiento. La playa se ampliaba y surgían algunas rocas. Se interrumpía luego. Con el hielo de los derrumbes. Tuve que escalar por sobre algunos tempanous. Por fin llegué al extremo del glaciar y me encontré en una extensión. Cubierta de rocas volcánicas, que surgían como agujas afiladas, con caprichosos. Contornos, semejando fortalezas o construcciones ciclópeas. La. Nieve cubría dilatadas planicies. Junto a las rocas, donde azotaban las olas. Se adivinaba un mundo distante de seres marinos, elefantes de mar y exóticos. Pájaros. Me dolía la vista y no quise seguir adelante. Cercano a mí. Oí un graznido. En una roca negra, un pájaro aleteaba tratando de ahuyentarme. Me. Acerqué para contemplarlo mejor. Cuidaba un nido en el cual unos haché horribles. Poyuelos chillaban espantados. Entonces el pájaro se elevó y comenzó. A describir círculos sobre mi cabeza. Repentinamente se me vino. Encima con el cuello extendido y los ojos muy abiertos. Me lancé al mulo. Y el ave se detuvo bruscamente en el aire. Pude observar cuán fea era. Con un largo pico pardusco y el cuello pelado, graznaba asustada y sin. Atreverse a llevar su ataque a fondo sobre mi cabeza. Era la gaviota S barra inversa o a, reina y señora de estos lugares. Regresé por la barrera. En la completa soledad de esa mañana, sin. Temor ya, comprendí que había logrado mis primeros contactos. Parecíame. Saber que nada podría sucederme antes de que ese mundo me llevara. Hasta el final, hasta su centro. Fiesta a bordo. Con algunos intervalos, sombras de encapuchados cruzaban por él. Tablón que unía a las dos naves. En la noche, de un frío de acero, los expedicionarios. Con sus parcas semejaban frailes que llevaran la custodia. O penitentes camino de un solitario retiro. Sin embargo, se dirigían a la cámara del petrolero, donde hacía. Rato rasgueaban las guitarras. Le seguí. La cámara del petrolero era espaciosa. Esa noche se encontraba llena. Y apenas si se podía ver a través del humo de los cigarros y de las. Pipas. Me situé en un rincón y esperé que mi vista se acostumbrara a esa. Atmósfera. Se hallaban casi todos. En la cabecera de una larga mesa estaba. El comandante de la fragata, con su rostro joven, serio y afable. Tenía. A su lado al comandante del petrolero, un marino de expresión atigrada. De mentón rasurado y bigote muy negro. Descubrí también al MIA. De ejército y al comandante de aviación. En el otro extremo vial. Capitán S conversando con un oficial en mangas de camisa. Algo más. Cerca, con la mirada ausente, observaba la escena el teniente Pilniak. Un. Capitán, con barba cortada en punta, hacía de director de la orquesta y. De los coros. Las guitarras eran pulsadas por el astrónomo, un hombrecillo. De. Entes gruesos, y por un joven impasible. Algunas canciones melan. Ólicas, con sabor a pasto y a vegetación lejana, se abrían camino a través. Del humo. Entonces, un personaje menudo y arrugado, con pellejo de bronce. Ese muy azules y ebrios, acercose tambaleando hasta las guitarras. En voz. Alia pidió silencio. Era un biólogo alemán, apellidado Heinrich. Pidió. Que. Pasasen una guitarra. Y con la venia del capitán se puso a cantar. Acompañado de rasgueos estruendosos. La letra de la canción era en Eilmani, aunque nadie, a entendía, debe haber sido graciosa, pues el C.A. N. Tante. Se interrumpía a cada momento para lanzar sonoras carcajadas. A mi lado, el segundo del petrolero me dijo. Este biólogo se conserva en alcohol, igual que sus lagartos. Ya parece. Un harén que seco y salado. Usted pensará que viene aquí a investigar. Sobre especies marinas. No, señor. Viene a beber y a nada más. E. Año pasado también estuvo. Y este año se repite la dosis. H. Habrá quien. Crea que viaja por amor a la Antártida, cuando lo hace únicamente por. H. Huir de su mujer, la cual, en la T.I.R.R.A. Que estoy de I. C.I.E.N.D.O. A. La. No le deja beber. Aquí puede hacerlo a sus anchas. Viene y hace bien. El capitán había interrumpido. De pie sobre una silla, dirigía un coro. En honor del biólogo Heinrich. Escuché sonriendo. Era una conocida canción. De las cervecerías alemanas, ahora con letra en español. Un teniente. De uniforme se levantó e hizo de solo, con voz de falsete y cómica pronunciación. ¿En qué se parece, señores? El puerto de Valparaíso. Luego, y en medio de carcajadas, todos acompañaban el coro. Pilniac permanecía siempre distante, sin beber. Los comandantes de. Los buques se estaban retirando y un desplazamiento de cuerpos efectuabase. A través del humo y del calor. Aproveché ese instante para acercarme. Al sitio donde se hallaba el teniente Pilniac. Al verme junto a Sino. Pudo reprimir un movimiento de inquietud. Le saludé diciendo. Esta mañana he recorrido sus dominios hasta el otro extremo, frente. Al Bransfield. Y pensando que el ambiente de cordialidad de esta cámara me ayudaría. A romper el hermetismo de ese hombre, agregué, insistiendo. Usted ha dicho que es ahí, en el Bransfield, donde no se congela. El mar en el invierno. Un observador podría entonces haber visto pasar. N.A.V.E.S. Pilniac no me permitió continuar, porque se alejó bruscamente, de. Jándome con las palabras en los labios. Mi amigo, el Capitán S., vino a sacarme de la embarazosa situación. Acompañado del naval en mangas de camisa, se acercó, presentándomelo, el teniente Rosales, reemplazará a Pilniac este año como jefe de. La base. Es amigo tuyo. Pero ahora deberás esperar otro año antes de preguntar. El teniente Rosales no ponía atención a estas cabalísticas frases. Con. Un vaso de vino en la mano, me miraba sonriendo de manera extraña. Por fin habló, tuteándome. No recuerdas. No recuerdas nada. Algo, algo me parecía recordar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Lentamente, en E.V.E.S. Se corrían. ¿Dónde había visto este rostro? ¿En qué lugar? Soy Braulio Rosales. Fui tu compañero de curso y de banca en el. Liceo. Yo no recordaba. Era más lejos, mucho más, por allá, por las nubes. De los remotos años. Y apenas si oía lo que Rosales estaba hablando, con. Hay rostro fijo, enigmáticamente sonriente, con un vaso de vino en la mano. ¿Cómo te gustaba huir por los techos de las construcciones? Te. Acompañé, a veces. Y nos tendíamos a mira R las estrellas. N. Nunca he visto. Después cielos más estrellados, eran M y yo N.E.S. Me quedó el amor por. L. Y aventura. T. A.R. D. E. En la noche salí de la cámara del petrolero y caminé por las D. C. M. T. As cubiertas, hasta llegar a proa. La luceta era como de día y temblaba. M. Vía arsí la blanca barrera. En el occidente había un batir de alas de luz. O aves mantos azules se fundían con mares verdes y con jardines de peúrpma. Los colores son las pasiones y los deseos de la luceta. Pero esta vez. No era así, sino como una imposible existencia, como un juego de almas. Y vía a ella y bandada de pájaros nocturnos volaba al final del horizonte, tratando. 1. Alcanzar esa comarca de la luz impasible. Y or entre los negros hierros del buque, me acerqué a la baranda y. Ni al irme en ella peara contemplar la barrera. Despedía una luz inquieta. Y dejaba caer sus grandes témpanos, que rompían el silencio de la. Tuáchela ahí con sus truenos. Por encima de su límite, donde se extendían las. Inmensas llanuras de los cielos, batidas por el viento, alguien parecía ca. Ir, una presencia de amor, un ser tan blanco, de finísima túnica con. Y timalino usiduce e barba de plata. ¿Quién sería? ¿Hacia dónde iba? Y dos que oasis misterioso elevaría su cruz. Intí de pronto que alguien se movía cerca de mí. Y descubrí que. Tey hombre estaba mirando la noche en la cubierta. Sentado sobre un rollo de cordeles, tal vez me había estado observando sin que yo le viera. La sombra de una chimenea le ocultaba. El viento, que ahora soplaba desde. El este, había hecho girar la boca de la chimenea, dejándole al descubierto. Se levantó y vino a afirmarse en la baranda. Era un marino grueso. De rostro redondo, con una barba de pelo rojizo y ralo. Soy el capitán de máquinas de este buque, me dijo. Y esta noche. He subido a cubierta. Vivo en el vientre de la nave, junto al ruido. De las calderas y al humo del vapor. Casi nunca veo el día, ni siquiera el. Mar. Soy como Jonas devorado por la ballena. Si el buque navegara bajo. El agua, en vez de hacerlo por la superficie, no me enteraría. Solo. Oigo las voces de mando que me llegan a través de largos tubos. En el combate. Sé cuándo hemos vencido porque mis máquinas siguen funcionando. Los distintos paisajes del mundo me son indiferentes. Vivo en las entrañas. Trabajo en las visceras, en los intestinos. Y amo el metal y las calderas. De mis máquinas. Su ruido ha compasado, su gran presión, son hemeusica. Para mí. Los seres que existen en la luz de la cubierta, cuya voz percibo. Transformada por la distancia de los tubos acústicos, pertenecen a otra. Raza, son ángeles transparentes y débiles, que de mi dependen. En fin. Algún día le haré importantes revelaciones, si es que usted tiene la gentileza. De visitarme allá abajo. Con curiosidad y simpatía, presté atención a este hombre. Prosiguió. Hoy he subido por primera vez a mirar el hielo. Al comienzo no. He sentido el frío, pues guardaba el calor de mis calderas. Más, ahora, estoy. Temblando. Y no es únicamente a causa del frío de este mundo velanco. Estoy emocionado. No creí que esto pudiera ser. Mire esas llanuras. Ahí va Uy y ese témpano que ahora cae en el mar. Escuche su ruido. Es. Como la voz de Dios a comienzo de los tiempos, antes que yo descendiera. Ahí abajo, a trabajar, para los ángeles pálidos, que no saben hacerlo. Como yo, y que nada serían sin M.I. He escrito un poema. Si Ute di. Me lo permítese, o leer ahí. Soledad vestida de blanco. Fragor de combates en sitios lejanos. Noches tan claras como muros en campos de muelos. Impresión de un Dios en las mentes sin fe. Casi no recuerdo. Solo algunos versos desgajados. Terror de lobos de mar encierran tus témpanos. Potencia y torpezas de fuerte llevan tus bestias. El capitán de máquina se interrumpió y, mirando por última vez el. Cielo, dijo. Debo irme. Se ha cumplido mi tiempo. Mi historia es semejante. A la suya y a la de todos. Estoy seguro de que aquí mismo, en este M.U.N.2. También hay un capitán de máquinas que vive en el vientre de los. Cielos. Algún día saldrá a hablarle del mismo modo y ciertamente no y con acento e. Leerá un poema. Luego usted deberá ir a visitarle, al igual que a mí, por. Curiosidad, y porque allá abajo hace calor y aquí, demasiado e. R.I. con acento o. Leerá. Espero. Los S.K.U.A.S.A.D.4. y Naen el D.S.T. y no. Al día siguiente Pilniak hizo entrega oficial de la base al teniente. Rosales. Con tal motivo este último ofreció un almuerzo, al que invitó. Al Comodoro, a los oficiales de alta graduación y a algunos civiles. Los perros se movían en torno a los hombres. Se los había traído de. la isla rocosa para mantenerlos en la base hasta el momento del nuevo. Zarpe de la fragata. Después de almuerzo, los oficiales se levantaron a dar un paseo de. Inspección por las dependencias. Deseaban comprobar que nada faltaba. Y el comandante de aviación, Rodríguez, entró al cuarto de los Kiesi. Descubrió una escopeta. La tomó en sus manos y la estuvo observando, la. Hirió, metió unos cartuchos en el cañón y salió junto al muelle. El cielo estaba claro y el viento cortante soplaba siempre del este. Y unos pájaros volaban encima de la antena de la radio y partículas de. Nieve eran arrancadas de la barrera, viniendo a caer en la pealla del Emly. Emeadero, sobre los pedruscos húmedos. Junto a la puerta de la base se hallaba echado el jótacro amarillo y. Insnitijado. Al ver salir al comandante Rodríguez, se levantó inquieto. Dímu la cabeza, lijando los ojos en, a cumbre distante de la barrera. Caminó un trecho, alejándose hacia el muelle. Con sus patas largas y finas. Movíase siempre en dirección al glaciar, sin bajar la cabeza, como si estuviese. Viendo a alguien allá arriba. Entonces, los pájaros que volaban sobre. La casa vinieron a describir círculos encima del perro. El comandante Rodríguez alzó la escopeta, apoyó su culata en el. Hombro, cerca de su barba negra, y apuntó a la cumbre del glaciar, perrecisamente. Allí donde miraba el perro. Se oyó una detonación seca, esparciéndose por los confines de ese. Aire transparente. Y junto con ella un desgarrador aullido del perro, que. Echó a correr por el borde de la playa, en dirección a la barrera de hielos. Eternos. Los S barra inversa UAS, que hace un instante habían empezado a descender. Enbandadas sobre el animal, lo siguieron graznando, a la vez que. Se acercaban cada vez más a su cabeza. Al ruido del disparo todos salieron de la casa. El capitán ese vio a. Su perro perderse entre las nieves y preguntó a Rodríguez por lo sucedido. Pero Rodríguez nada sabía. Había disparado a lo alto, y el perro. Huyó como si la bala lo hubiese alcanzado. Alguien dijo que tal vez el estampido pudo romper los tímpanos. Del animal. O el disparo sorpresivo lo enloqueció de terror, si los pájaros. Volaban sobre el perro era porque percibían las emanaciones de Alcanfor. Que se desprende de los animales asustados. Las voraces aves conocen. Que pueden hacerlo su presa. Todos pensaban que el perro iba a volver. El comandante Rodríguez. Se arrepentía de haber cedido a un impulso inexplicable, a ese deseo de. Disparar un tiro en la Antártida. El comodoro miró un largo rato las nieves del glaciar, ahí donde él. Perro había puesto sus ojos. Contempló los últimos ese barra inversa o a ese que volaban. Perdiéndose, y se embarcó en silencio en la chalupa. A pesar de saber que el perro no regresaría, daba vuelta a menudo. El rostro en dirección de la gran barrera, mientras su embarcación se acercaba. A la fragata. Querido amigo, aquí estoy pensando en ti. Lo sabía. Debí compren. Dícarlo desde el momento en que no caí aplastado por el hielo del glaciar. Si no fui yo, serías tú. Alguien debía serlo. Era necesario. Estaba escrito. Pero no, no es eso. H. Había un lugar. H. A. B. Y con acento a un destino. Y el más valiente. El más preparado lo cumplirla. Hoy lo comprendo bien. Desde. Aquel instante, ya todo estaba decidido. Te hume habías ganado la delantera. Y no habría ya espacio para mí. En vano me esforzaría, tratando de seguirte. Golpeando las puertas del hielo, que no se abren. Aquel que todo. Lo ve, que analiza, pesa el alma y el valor del corazón, te había preferido. Y yo no sería más que un importuno trágico y lleno de deude a ese me. Expulsó, sí, de sus dominios. Esta noche mi alma te recuerda y te envidia. Sé que no podré olvidarte. Que te llevaré en la memoria. Cuando en la isla gris mi mano se. Extendió para acariciar tu cabeza ensortijada, era tan sabia como esos pájaros. Oscuros que adivinan el destino. Mi mano ascendió a tu cabeza como. En homenaje a un rey que está más alto. Cumplíanse los últimos momentos. De tu forma, de tu símbolo hermético. ¿De dónde viniste? Te hubiste. Infancia. ¿Por qué te eligieron esos dioses blancos? ¿Acaso por qué? No tenías inteligencia ni razón. ¿Por qué me rechazaron? ¿Acaso? Por tenerlas. Allá, en los ocultos oasis, R.E.P.O.S.R.S. Necesitaban un perro. Y te llevaron. Serás emblema y símbolo, como cuando el león era tu H.E. hermano. En el paraíso. En este instante, junto a esta luz seráfica, pienso en nuestras almas. En esa cosa que ambos somos, en lo que nos representa y que buscó la forma, hasta romperla, la tuya. Y sé que quizá me recordaste, a mí. Mano, cuando mirabas arriba del glaciar, a alguien que te llamaba, y. Tú aceptabas, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y. Luego, aparta de mí este C.A. con acento L.I.Z. Lo pensaste con los ojos. ¿Y cuándo? Sonó el disparo, y aullabas, aullabas, fueron gritos de triunfo y de dolor. Las aves eran las aves del límite, las señales de la Tierra, que liberarán. Tu forma, geareiznando de aleje R.I. con acento A. Oh, perro amigo, eres tan Dios. Oí uo los hombres. ¿Por qué estás más puro, más Dios que los humanos? No. Me abandones. Y cuando llegue la hora sobre la nieve, aúlla de nuevo. P.A. que yo sepa, y busque tu fantasma, que me guiará hacia los oasis. Mientras tanto, en la luz de esta N.O.C.H.E., ¿oyes al Comodoro qué? ¿W.A.? ¿Oyes algo? Yo le escucho. Dice, ¿dónde se encuentran los caminos? De mi barco. ¿Cómo hacerlo navegar a través de mi ALMA, A, él? No lo no que su propia alma. Pero, en cambio, conoce la mía. ¿Por qué sabe tú? Pero no, no es eso. H. había un lugar. H. A. B. I. con acento A. Un destino. Y el más valiente. El más preparado lo cumplirla. Hoy lo comprendo bien. Desde. Aquel instante, ya todo estaba decidido. Te hume habías ganado la delantera. Y no habría ya espacio para mí. En vano me esforzaría, tratando de seguirte. Golpeando las puertas del hielo, que no se abren. Aquel que todo. Lo ve, que analiza, pesa el ALMA y el valor del corazón, te había preferido. Y yo no sería más que un importuno trágico y lleno de deude a ese me. Expulsó, sí, de sus dominios. Esta noche mi ALMA te recuerda y te envidia. Sé que no podré olvidarte. Que te llevaré en la memoria. Cuando en la isla gris mi mano se. Extendió para acariciar tu cabeza ensortijada, era tan sabia como esos pájaros. Oscuros que adivinan el destino. Mi mano ascendió a tu cabeza como. En homenaje a un rey que está más alto. Cumplíanse los últimos momentos. De tu forma, de tu símbolo hermético. ¿De dónde viniste? ¿Te hubiste? Infancia. ¿Por qué te eligieron esos dioses blancos? ¿Acaso por qué? No tenías inteligencia ni razón. ¿Por qué me rechazaron? ¿Acaso? Por tenerlas. Allá, en los ocultos oasis, reposrs. Necesitaban un perro. Y te llevaron. Serás emblema y símbolo, como cuando el león era tu hache hermano. En el paraíso. En este instante, junto a esta luz seráfica, pienso en nuestras almas. En esa cosa que ambos somos, en lo que nos representa y que buscó la. Forma, hasta romperla, la tuya. Y sé que quizá me recordaste, a mí. Mano, cuando mirabas arriba del glaciar, a alguien que te llamaba, y. Tú aceptabas, diciendo, padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y. Luego, aparta de mí este C.A. con acento L.I.Z. Lo pensaste con los ojos. ¿Y cuándo? Sonó el disparo, y aullabas, aullabas, fueron gritos de triunfo y de dolor. Las aves eran las aves del límite, las señales de la tierra, que liberarán. Tu forma, geareiznando de alegrí con acento A. Oh, perro amigo, eres tan Dios. Oí uo los hombres. ¿Por qué estás más puro, más Dios que los humanos? No. Me abandones. Y cuando llegue la hora sobre la nieve, aúlla de nuevo. P.U.A. que yo sepa, y busque tu fantasma, que me guiará hacia los oasis. Mientras tanto, en la luz de esta N.O.C.H.E., ¿oyes al Comodoro qué? ¿W.A.? ¿Oyes algo? Yo le escucho. Dice, ¿dónde se encuentran los caminos? De mi barco. ¿Cómo hacerlo navegar a través de mi ALMA, a, él? No lo no que su propia alma. Pero, en cambio, conoce la mía. ¿Por qué sabe, amigo, que mañana saldré a buscarte, antes de que esos terribles paja? Ros destroce en tu piel, tu insortijada pelambre. La búsqueda. Temprano bajé a tierra. Nunca he sido un gran esquiador. Aún mí. Se extendía la llanura blanca. Al comienzo, el sol caía sobre la nieve. Refractándose con violencia, descomponiéndose en esa suerte de polvo vi. Brante y luminoso que hería la vista. Después descendió una niebla y L. Chosa y consistente. A través de E., la no pasaba el sol, pero si esa viví. Cion de la luz que rebotaba en el suelo helado. Caminé en dirección O. C. K. En busca del extremo opuesto de la isla. La nieve era dura a trechos, es. Carchada, y los esquíes se atascaban. De tanto en tanto, pequeñas geillieta. Se presentaban. Esforzaba la vista a través de los anteojos, recorriendo todo C, E barra inversa. Pacío que me era dado ver entre la niebla. Varias veces desvíe el camino. Creyendo divisar un bulto, que después resultaba ser una roca. Llegué al borde de la nieve, donde descendiéndose podría ir B. R. I. La playa, la misma que en días anteriores alcancé por el glaciar. De Mu. B. U. podía ver las rocas junto al oleaje, la silueta de animales marinos y L. M. Pájaros volando. Titubeaba en sacarme los esquíes, para bajar a ese sino. Cuando la niebla empezó a esfumarse y, brevemente, reapareció el sol. Pude entonces contemplar el contorno. Encontrábame sobre un alenón. De terreno rodeada por el mar, distante aparecía el cerro de esta isla, Uní. Su cumbre sin nieve y su aspecto osco. Pensé que si alcanzaba hasta mí. Obtendría una visión más amplia de la zona en que se perdió el lío. Mirando con los prismáticos podría descubrirlo, quizás, en alguna in-li. Tu osidad del terreno. Volví hacia el norte y empecé a subir por la M. M. Pendiente nevada de este lugar. Ahora el sol frío golpeaba de nuevo uno. Hielo. La sequedad del aire se estaba haciendo presente. Por espacio de una hora caminé hasta llegar a la base del M. M. Hallaba cansado y transpiraba a pesar del frío y de la nieve. M. I. A. J. X. N. Y. Lui era. Escarpada y la subía dificultosamente con los esquíes. Pronto me helen. 1. Penoso esfuerzo y decidí quitármelos. Me senté, abrí la llave. L. H. Ir. Coy X. A. S. de los zapatos y clavé los esquíes en lugar visible. No. Libly 4 M. Barraído un gran trecho sobre la nieve, cuando una de mis piermi. La. Ostra helada del suelo y se hundió en una grieta, de ma. Intuve apenas tiempo para dejarme atrás, resistiendo el peso del. 1.1. La otra pierna para escapar de caer en la abertura. Compren. 1. 1. 1. I. I. Io y manera de cerruzar esta grieta era colocando sobre ella los. I. Pena pasar en equilibrio como por un puente. Haciéndolo así. I. 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 Ahí escalando con cuidado, reconociendo previamente la naí. I. I. Bastón. Llegué al terreno rocoso y descubierto. Aquí, entre los. L. I. M. y A. N. musgos raquíticos y secos, quemados por el frío, se me. R. aire helado, cual si fueran pelos enfermizos de esos mons. Incous de granito. Las rocas devastadas aparecían sucias de nai. I. 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 U. C. L. congelado. Más arriba, la cumbre del monte M. fue vi. I. I. U. Un cono estrecho e inespugnable, pues la roca se hallaba de Sipil. I. I. Descascarada. El menor traspié despeñaría al abismo. M. D. 1. 1. N. y barra inversa I. 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 el amplio panorama, abarcando la distancia. Al otro lado de. I. I. N. y Lui de agua, se levantaba el bello monte piramidal, de Blancura. Y miele ondeados en la bahía veíanse los dos buques y se destaca Lirtit. I. 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 Asas de la base, como pequeñas manchas negras, interrumpiendo. I. 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 Nieve. El maerre antártico se extendía dorado, cubriéndose de almohadilla barra, huyos lejanos que navegaban hacia el sur. I. I. Los gemelos hilos moví lentamente por la superficie de la me. I. I. Imlinaba con minuciosidad, deteniéndome en las grietas, fijan. I. 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 Los peñascos visibles y en las sombras. Pronto debí comprender. En miua y ilidifícil sería mi trabajo. En esa llanura invariable, en ese. U. L. Iriso, el misterio total de una desaparición habíase cumplido. N. I. Unipei, aros volaban sobre las hondonadas. En la barrera seguía Reson. Lirio L. y voz del glaciar. Lo dos lo alto de este cono de roca empinada, dentro de las grietas. Nio Cucillo marino, junto a los lobos y focas, podría encontrarse. I. 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 Inalima comenzó a descender la niebla espesa y, en bri. 1-1 y, la penumbra blanda cubrió el espacio. I. 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 Suillo helado estaba velando sus designios. El comodoro en su camarote. Es de noche. Fuera cruza la luz veloz del polo. Rachas tiemblan en. El cielo pálido. Aquí dentro hay un hombre inclinado sobre una mesa. Por el ventanúco penetra esa luz en movimiento. El Comodoro contempla una carta marina y traza figuras sobre el A. En sus manos sostiene el compás y la escuadra. De vez en cuando M. murmura. Algo. Palabras que no se perciben. H. ha transcurrido mucho rato. Cerca de una hora. El hombre se levanta. Mira a través de la ventanilla. Y se pone a cantar. Cuando la NGL pase lista. Solo algunos llegarán. Y después. Listo a cazar las velas. Tisas brasas a ceñir. Aprovecha bien la brisa del sur. Vuelve a sentarse y oprime sus sienes. Razón tenía Ortelius y COSMS, A, e Indicopleustes, S. loco GNIAL. Si consigo dirigir la nave hacia el este, siempre en esa. Dirección, tal vez pueda encontrar el río y el árbol que ponen en contacto. Con la otra tierra. Esa otra tierra a la que alcanzó el perro. Los. Llevaré a todos, sí, a todos los que conmigo van en este buque. Especialmente. A ese como se llama. Se levanta y pasea. Yo conozco estos cielos y puedo descifrar su voz, como si en ellos. Hubiese vivido siglos. Quizás así ha sido. Pero ellos no hablan del home. Brie, nada dicen, parece que solo quieren a los muertos. Al, a con acento en el in. Fierno, aún no se sabe que la aspiración de todo grano dice trigo y que. Toda forma dice hombre. Pero acuy. El viento luminoso, las ráfagas. De luz, los estallidos de la luz. Esos fantasmas veloces y transparentes. Cuál saetas, que atraviesan este cielo y que ine dañan la vista. Únicamente. Yo los veo y los conozco. Aquí el tiempo se ha detenido y todo es igual. A millones de años, cuando el gran combate se libró y el arcángel luchaba. En contra M y a que digo. En contra de él. Todo es idéntico. La lucha se repite. La misma historia. Ahí, sobre las grandes barreras. En las dilatadas llanuras de nieve, el derrama continúa. Por ello esa luz veloz. Son escuadrones de espíritus. Y todavía no se sabe quién vencerá. Aún me queda una opción. Pronto volveré a en combate. En este. Buque llevo mi gente, algunos buenos guerreros, el médico, por ejemplo. Totalmente de mi bando. Pero hay otro que bien podría echarlo todo a. Perder. H-A-V-E-N-I-D-O. Ta l vez era imposible evitarlo. Sin embargo, oh. Dioses, qué ironía, si esta vez se pusiera de mi L-A-D-O. Coge el compás y la escuadra y pone a ambos en contra del rayo de. Luz nocturna que penetra a través del ojo de buey. Por vosotros, signos de la gran medida y de la ley, yo espero que. Cumpla el destino y que en este territorio la forma se deshaga. Osene. Éxito para navegar. Y para vencer. Vosotros sois los signos del valor. Y a luz fría golpeaba en. A escuadra, yendo a rebotar sobre el compás. Donde describía dos círculos en forma de ocho, el signo del infinito. Y el comodoro cantaba. Listo a cazar las velas. Tisas brasas a ceñir. Aprovecha bien la brisa del sur. Que le haga raudo en E-A-V-I-G-A-R. Furia, los pájaros volaban con un leve estremecimiento, alejándose. Hacia la zona del horizonte donde el corazón de la luz palpitaba. En pos de mi destino. Y a paninsala de O'Higgins, o Tierra de Graham, es como un cordón. Un bilical, al que pende del gran vientre del continente antártico. No. Se podrá saber si ella se encuentra realmente unida a la masa central, que tiene, a forma de un gigantesco plato o escudo. Los hielos son anchos y. Eternos, de modo que difícilmente se podrá apreciar si la península de. O'Higgins es realmente una península o si es un grupo de islas unidas. Por el hielo. Un indicio de su condición peninsular pudiera ser la COA Ardi y Yera. Que la sigue a todo su largo, continuándose luego en igual dirección. Hasta las proximidades del polo. Por el oeste golpean las olas del estrecho de Bransfield, del Gerlache. Y del mar de Bellinshausen. Al este precipitase el mar de Wedalila. Península es azotada por los vendavales. Se desconoce su exacta amplitud. Habiendo sido explorada únicamente en sus extremos. La base inglesa de. Hope queda en su punta norte. Hay otras bases, norteamericanas e inglesas. En Bahía Margarita, su extremo sur. Al oeste el círculo polar cae en el estrecho de Bismarck, dentro aún. De la península de O'Higgins, y al este, en el mar de Wedal. La gran. Masa del escudo antártico recién empieza más al sur. Puede así verse que este sector es todavía subantártico, distante aún. Del embrujado misterio de las auroras polares. Al amanecer de este día yo sentía una vaga felicidad, sin conocer al. Comienzo su causa. Poco a poco me pareció descubrir la razón. El buque. Se estremecía y cabeceaba, cimbrándose de ese modo ya familiar. Debajo. De mi ventanilla azotaban las olas. No cabía duda, otra vez estábamos. Navegando. Y ahora en la apasionante aventura, yendo por lugares desconocidos. En busca de un sitio inexplorado del cual solo yo creía poseer un. Indicio. Sin comunicarlo a nadie, el Comodoro había elegido esa noche para. Zarpar. En Bahía Soberanía quedaba anclado el petrolero. A la fragata se. Incorporaron el Capitán S, toda la dotación de la nueva base, y el Teniente. Pilniac, que venía a completar sus estudios hidrográficos, iniciados. Durante la noche polar. Este último se encontraba en el puente de mando esa mañana, afirmado. En el giro compás, observando a través de los vidrios con su mirada. Vaga y enrojecida. Los rayos solares penetraban fraccionados, iluminándole. El rostro de una palidez cerosa. No parecía un ser de nuestra raza. Como si la noche antártica le hubiese desangrado y por sus venas circularan. Corrientes de vapores y neblinas. Semejaba un ángel enfermizo, con. Las alas apelilladas, a punto de desprendérseles de la espalda. La puerta de la cabina estaba abierta y por ella entraba y salía el. Oficial navegante. Le veía ocupado con el sextante, calculando el rumbo. Se subía el cuello de pieles por encima de las orejas, porque el viento le. Azotaba. El estrecho de Bransfield cimbraba sus olas. Grandes témpanos venían. Del sur. Tomaban extrañas formas y hubo que desviar varias veces. El rumbo para no chocar con ellos. Pasaban muy cerca, de modo que. Era posible admirar su pigmento hermético, su encantada vida de leyenda. Varias horas estuvimos navegando en esta forma. Siempre con Rambo U. Al sureste, hasta que aparecieron las cumbres rocosas de dos islas pequeñas. Manchadas de nieve. En medio de las islas extendíase una nube larga. El oficial navegante explicó. La tierra de O.H.A.I.G.E.N.S. se encuentra a la vista. Es esa nube. Creo. Que existe un error en las cartas respecto a la situación que se da a esta. Península. Nada de raro habría en ello, terció Ponset. Estos lugares son. Desconocidos. Solo se arcó una vegó a la vista de esas costas en 1906. Una hora más y empezamos a deslizamos por entre islas. Penetrábamos. En una curiosa ensenada. Al frente nuestro apareció la pared vertical. De la barrera de la tierra de O.H.I.G.E.N.S. Ponset me habló. Somos los primeros. Nunca nadie ha visto esto. Millares de pequeños témpanos, trozos diminutos de hielo, flotaban. Y nuestro de redor. Eran verdes, rosados, amarillos, de todos colores. Vía. Y Iluene, giraban, daban vueltas en el agua, reflejando el sol en cada una de asfacetas, en sus múltiples vértices. Llegaban hasta el buque y golpeaban. Su casco, produciendo un chasquido melódico. En el agua Transpaifn. Irveníanse a proyectar las grandes sombras de las islas, de la barrera. Barra inversa de RL barco, también las nuestras, afirmadas en la barandilla, mirando. Y Imar. La fragata había disminuido la velocidad casi por completo. En la. I. El segundo comandante dirigía el trabajo de la sonda. Sin abrigo. M.S. ha ido solo con su traje de oficial y las manos sin guantes. Anunciaba. Li profundidad que íbamos alcanzando. Su voz llegaba enrarecida por un. Y hubo úmico, eh, el puente, de comandante Urrejola recibía las informaciones, transmitiéndolas a un teniente, que a su vez las hacía llegar al. Timonel. La sala del timón quedaba bajo el castillo de mando, a través del peso. Podíamos escuchar el ruido cadencioso de la rueda. Semejaba la cuerda. De un reloj que se enrolla y se distiende. Con una lentitud pasmosa, la fragata avanzaba directamente hacia. La pared del hielo. Podía verse el fondo rocoso en la transparencia azul. Del agua. La ensenada se estrechaba más y más. Oí decir al comandante. Estos callejones siempre tienen una salida. Todo consiste en perseverar. En no volverse. Se me ocurre que cerca de la barrera vamos a encontrar. Un canalejo. En ese caso, veremos algo extraordinario. La Patagonia. Me ha acostumbrado a estas sorpresas. La fragata encontrábase ya muy cerca de la pared frontal. Aún continuábamos. Avanzando con lentitud, cuando el segundo avisó desde proa. Un bajo peligroso. El comandante ordenó marcha atrás a toda máquina. Y la fragata se detuvo, para comenzar a retroceder. Otra vez nos encontrábamos fuera de la silente ensenada y aún los. Pequeños témpanos multicolores circulaban rodeándonos. Del sur venían. Otros mayores, impulsados por una invisible corriente. Sobre uno de ellos. Se desperezaba una foca, tendida de costado, afirmábase en su aleta como. Sobre el codo. Al pasar por nuestra vecindad levantó su cabeza y nos. Miró con languidez. Abrió sus ojos redondos. Luego dejó caer los blandos. Parpados y se cubrió con sus pestañas de estalactitas. Cerca de una hora estuvimos intentando avanzar hacia el sur, pero. El pack barra inversa y se comenzó a surgir y grandes témpanos, cada vez más frecuentes. Nos cerraron el paso. Desistimos, cambiando el rumbo en dirección a. Jougup, o sea, hacia el extremo norte de la península. A medida que se navegaba al norte, la Tierra de Ojigín se iba. Corriendo al este, de tal modo que junto con explorar esas latitudes se. Cumplía con el principal requisito de la expedición. Mas al este nadie podría. Alcanzar, a no ser que se cruzara por el estrecho de Jougup, pasan. Do al mar de Wedal. Nuestras instrucciones eran ir lo mas al este pesaíbal. Tras un continuo navegar llegamos a ponernos a la cuadra del paso. Antártico, donde se encuentra la base ING esa de Jougup, en las proximidades. Del cabo del mismo nombre. Aquí volvieron a salimos al paso los. Témpanos y el pack barra inversa hice. El comandante ordenó cambiar nuevamente el. Rumbo hacia el sur, volviendo a navegar despaciosamente, cada vez más. Próximo a las costas y a las barreras de la península. El tiempo m anteníase. Siempre claro, aunque un viento amenazador soplaba sobre las mesetas. Empujando nubes dispersas hacia el horizonte invisible. Algunos tripulantes habían ido a almorzar, otros preferían quedarse. En cubierta, atentos a las alternativas de la exploración. Yo seguía en A. Torre de mando y observaba con los gemelos las variantes de la costa. A. Menudo aparecían pequeños fiordos, los comandantes no se interesaban. Por explorarlos, pasando de largo frente a ellos. Hubo un momento en. Que la visión de la costa se interrumpió completamente a causa de un. Iceber plano como mesa. Al alejarse este Iceber un espectáculo muy diferente surgió ante NOS otros. Estábamos cercanos a la península. A nuestra vista se levantaba un. Peñón gris, destacándose como una prolongación de la barrera. Inmediatamente. Arriba erguíase un cerro no muy grande, aunque cubierto de. Nieve. El comandante se inclinó sobre la borda y miró con atención. A su. Lado permanecía el arquitecto Julián. Un poco más lejos se encontraba él. Comodoro. Julián extendió el brazo e indicó el peñón. Ahí podría ser. Yo dudaba. Entonces el comodoro habló en voz baja al comandante y este ordenó. Algo al oficial que estaba a su izquierda. El buque enfiló la proa al peñón gris. Se sintió el ruido de cuerda. De R. Timón. Y otra vez, la voz del segundo cantando la profundidad. La. I. Huirna del ancla comenzó a raspar el acero del casco y la fragata fondeó. Y corta distancia de la tierra de Ojigins. Y huimos de los primeros en pisar y en hundirnos hasta las rodillas en. I. Y nieve. Nunca ser humano estuvo aquí. Al menos durante los millo. N. S. de años que este lugar ha permanecido cubierto por la nieve y c. I. Hulo. Descendieron también los marinos y los soldados, con sus brújulas y. H. Mininos. En raquetas y esquíes caminaron sobre la nieve y comenzaron a medir el terreno. El peñón estaba desnudo y la roca ofrecía un aspecto osco. El viento soplaba fuertemente, barriéndolo de un extremo a otro. Unos pájaros. Negros graznaban destemplados. Fellenberg se inclinó con su cámara. Fotográfica y estuvo largo tiempo estudiando las vetas de las piedras. Algunos marineros le observaban llenos de curiosidad, pensando que pudiera. Descubrir oro. El alma atávica del minero despierta a la sola vista. De la roca desnuda y árida. El viento nos obligó a regresar pronto. Las olas se encrespaban, au ene que. El cielo continuaba azul y claro. En el camino de vuelta a la fragata. Nos cruzamos con un témpano sobre el que también venía una foca. Sería. La misma de la mañana. Inmediatamente detrás se aproximaba una. Chalup abogando a todo remo. En la proa, de pie y con una expresión. Desconocida, iba el teniente Pilniac. Empuñaba un cuchillo. Antes de saltar. Sobre el témpano, se quitó la casaca y la camisa, quedando con la cintura. Desnuda. En el bote ladraba furiosamente el perro mascota de la. Fragata. La foca parecía no darle importancia a todo esto y miraba soñolienta. A esos seres extraños. ¿Cómo podría siquiera imaginar lo que iba. A suceder. Pilniac abordó el témpano, que se balanceó peligrosamente, rápido. Estuvo cerca de la foca, dándole una puñalada en el cuello. Quiso luego. Deslizar la hoja del cuchillo hacia abajo, para cortar en redondo, pero resbaló. Cayendo de bruces. La foca, sorprendida, lanzó un bramido de espanto. No atinaba a comprender lo que sucedía. Al mismo tiempo, un. Chorro de sangre negra y espesa saltaba sobre el hielo, precipitándose hasta. El agua y manchando el torso de Pilniac que hacía esfuerzos por levantarse. Como un demente estuvo otra vez de pie, descargando nuevas peuñaladas. Sobre el cuello de la foca. Desnudo y cubierto de sangre, realizaba. El inexplicable rito de ese savaje asesinato. La sangre suya y la de la. Foca se confundían en una sola. Ya no era un ángel ceroso, ahora parecía. Un dios terrible y sangriento. Todo el mar se manchó de sangre, los cielos todos, y de ella dis. Frutamos con horror. Pilniac mostraba así a los recién venidos a este mundo lo que Elsa. Vía, lo único que había aprendido durante un año, matar focas. Pero era solo esto. En la noche, meditaba. Y me parecía compren. Der que no se debía juzgar con simplicidad, un curioso destino trajo a Pilniac a este universo. El sudario antártico oprimía lentamente, destruyendo. Todo aquello que era físico, que era producto de otra tierra y. De otro espacio. Junto con el viento que arrugaba las mesetas, se escuchaba. La voz de los espíritus, de las formas genuinas de estas distancias. Ellos presionaban el alma de Pilniac, la embalsamaban, hechizándola. Pero el cuerpo no encontraba el sol, las células físicas no recibían su alimento. Para un hombre tan simple y denso, el drama se cumplía más. Allá de su conciencia. Y aquello que iba siendo una maravillosa muerte. Capaz de transportar a una nueva vida, es necesario que yo muera para. Que él viva, en Pilniac se convertía en espanto, en resistencia frenética. Ante la nada. No, él no se dejaría vencer voluntariamente por el abrazo. De la Virgen de los Cielos. E instintivamente buscaba una salida, encontrándola. En ese pacto, en ese rito sangriento. En el frío de la Antártida. Se banaba en la sangre de los seres que la habitan. Asesinaba, prolongando. De ese modo la existencia de su vampiro pálido. La sangre es el sol líquido. Si el sol no aparecía en el cielo, entonces Pilniac lo buscaría en él. Infierno. Alguien se reía abajo. Pobre Pilniac, ya estás marcado. ¿Por qué nunca podrás olvidar esta? Roja. Roja y espesa sangre, que corre a torrentes sobre el hielo. ¿En qué otro? Lugar del mundo habrás de encontrarla mezclada a este color tan blanco. El nombre de los cerros. Amaneció nublado. El cielo estaba cubierto y bajo, a pesar de ello. Había buena visibilidad. Con dos marineros descendí a tierra y empezamos. A escalar el cerro que se erguía detrás del peñón. La nieve estaba. Siempre muy blanda y no hundíamos hasta la cintura. Yo iba delante, a verí en edo. La huella. Sentía la nieve humedeciéndome, palpaba su consistencia. Liviana y porosa. A menudo la oprimía entre las manos. Veía como se jun. Y a compacta para luego desaparecer. Millones de años cayendo aquí y. Fumándose en la atmósfera, subiendo a la niebla, para descender otra. Bebarra, como plumas de aves invisibles. Es al sin sabor, mortaja de este. Mundo que miró atrás y se embalsamó. Ella conoce el secreto, pero no. Y en he memoria. Lo que en su contorno se salva, lo hace a pesar suyo. Al. Minas ballenas, algún muerto eterno, deben conservarse bajo su sábana. A mitad de camino, nos detuvimos a contemplar. Vimos la bahía. Cubierta de témpanos y la fragata en medio de ese ambiente gris beanco. Sobre el peñón, el arquitecto Julián se paseaba a zancadas, reconociendo. El terreno. A veces se detenía y, sentado sobre una roca, meditaba. Veíase muy pequeño desde aquí. Sin embargo, ese punto móvil, o inmóvil. Era capaz de levantar viviendas, de construir casas. Con seguridad. En este momento soñaba con poblar la Antártida. Poco antes de la cumbre. La nieve se hacía escasa y aparecía la piedra desnuda del rodado. Los. Marineros se entretuvieron mirando los cascajos en busca de la consabida. Beta. Uno de ellos era bajo y re choncho. Hacía de cocinero a bordo. Me. Había tratado siempre con respetuosa simpatía. Por mi parte, pretendía ser. Un buen camarada suyo. El otro marinero era alto y de barba negra. Muy. Pocas veces le había visto en la fragata. Quizás trabajara en la sala de. Máquinas. Buscamos una subida fácil para alcanzar, Acidna. Dimos vueltas por. El cono de la cumbre. Siempre iba delante, seguido del cocinero, que me. Cedía el paso y observaba con minuciosidad a ellos accidentes del terreno. Mientras recogía piedras de estratos coloreados. Faltaba poco para la CAIMI. Cuando sucedió un hecho curioso. El marinero alto, que marchaba. En el último lugar, aceleró el paso y, corriendo casi, se nos adelantó, para. Llegar primero arriba. Una vez allí sonrió satisfecho, nos miró un inesetante. Y abrió los brazos para respirar hondo, como si quisiera tragársela. Bahía y E, horizonte nuboso de la Antártida. De vuelta en la fragata, esa tarde, el comodoro me mandó buscar. Se encontraba en el puente y a su lado tenía al comandante y a los. Dos marineros con quienes yo había escalado el cerro en la mañana. En. El rostro del comodoro vagaba la sombra de una sonrisa. En cambio, los. Dos hombres se mostraban confundidos. El comodoro empezó. Usted ha de saber que también los cerros tienen nombre. Aquí. Soy yo quien los bautiza. Soy el Juan Evangelista de estas regiones. Y les. Doy el nombre del primero que llega a su cima. No pude menos de reírme. Ahora comprendía todo. El comodoro interrogó a, cocinero. ¿Quién llegó primero a esa locumbre? Y el cocinero miró con ojos de reconvención a su compañero, que peí. Mancía con la vista baja. Él, dijo. Usted lo confirma. Me preguntó el comodoro. Por supuesto, respondí. Entonces el comodoro, dirigiéndose al marinero alto, que aún no se. Atrevía a levantar la vista, exclamó. Ese cerro se llamará con tu nombre. Teu te llamas Morales. Y ese. Cerro se llamará así. Yo le bautizo en el nombre de. Su rostro se había puesto sombrío de repente. Pero el marinero Morales se atrevió a hablar, interrumpiendo al jefe. Señor, ese caballero no sabía que quién llega primero a R. R. A. Ibia. ¿Por qué no le pone su nombre al cerro? Sentía mi vez que me abochornaba y protesté enérgicamente, afirmando. Que el primero en llegar a la cima fue el marinero Morales y que. El nombre del cerro debía ser el suyo y N. G. N. otro. Pero algo raro. Había sucedido entre tanto en el ánimo del comodoro. Inesperadamente. Decidió que el cerro no sería bautizado, debiendo continuar blanco y sin. Nombre por toda la eternidad. Vi ahora a ambos marineros sonreír, satisfechos y agradecidos. De este modo recibi una lección que no olvidaré. Para estos hombres. De mar, el hecho de que un trozo del mundo lleve sus nombres es lo. Máximo que pueden pretender, es la realización de sueños ocultos. Sin. Embargo, con la delicadeza característica del pueblo, prefieren renunciar. Antes que tener que soportar la idea de haber actuado sin generosidad. Contemplé al marinero y vi sus ojos sonrientes ahora. Es hermoso que un cerro lleve nuestro nombre. Pero ¿cuál es nuestro? Nombre. Este muendeo blanco aún no lo ha revelado. Las aves de El Paraíso. Volvimos a zarpar, porque el peñón solitario no reunía las condib. Ciones requeridas. Únicamente si nos fuera imposible encontrar un lugar. Mejor, regresaríamos para construir allí la base. Entre tanto la expedición había hecho un descubrimiento importante. La sospecha de que ATIRDOLI IGIN se encuentra mal situada en. Las cartas de navegación, pudo ser comprobada por nuestros marinos. Con relación a las cartas geográficas, la península se encuentra corrida. 22 kilómetros al noreste. El oficial navegante ubicó el punto exacto. Del error. Esa mañana navegábamos de nuevo rumbo al sur, un poco más retirado. De la costa. En la Antártida se produce un fenómeno curioso, en UNK. El paisaje es igual, aun cuando se pase varias veces por el mismo sitio. Una concentración de témpanos, o un desmoronamiento de la barrera, le da nueva configuración. El paisaje es como un escenario móvil. La ensenada. Que ayer vimos, hoy no existe, los montes que se levantaban en él. Cielo claro, se encuentran cubiertos por la espesa niebla. Con sorpresa observábamos un panorama desconocido. Más o menos. En la latitud de días atrás, descubríase a nuestra vista un mundo extraño. Poblado de figuras fantásticas. La fragata se escurría por entre enormes. Témpanos que adoptaban caprichosas formas, navegando en sentido. Inverso a, nuestro, o permaneciendo estáticos, como veleros de cuentos. De hadas. Desviamos el rumbo hacia la costa. Los témpanos no disminuían. Sino que por el contrario aumentaban, llegando a dar la impresión de un. Ejército decidido a cerrarnos el paso a un mundo invisible. El comodoro. Ordenó fondear. Detrás de los témpanos parecían surgir las cumbres de. Unas islas. Más, nada podía tenerse por seguro en esta mañana propensa. A todos los espejismos. Las espías crujieron y se bajó la lancha a motor del comandante. En. Ellas subieron el comodoro, el médico, el fotógrafo y algunos oficiales. Yo. También les acompañé. Íbamos a tratar de abrir una brecha en la tía arinchera. El hada, atravesando las compactas filas de esos ejércitos de témpanos. El ruido del motor de la lancha interrumpió apenas la quietud del. Ambiente y la embarcación se alejó con la proa dirigida hacia la península. Encubierta. A medida que nos aproximábamos a los témpanos, veíamos que no. Se encontraban tan cerca los unos de los otros. Caminos anchos se abrían. Cnv ellos. El principal obstáculo, la ilusión, iba siendo vencido. Pronto. Nos encontramos en el centro de las primeras avanzadas. Un espectáculo soberbio, imposible de describir fielmente, se nos pre. Sentó. Estábamos rodeados de montañas de hielo que se movían silenciosas. O que se balanceaban suavemente al compás de una débil brisa, o de. Un misterioso ritmo. Los fantasmas se aproximaban en una misma dirección. Adoptando las más extraordinarias siluetas. Castillos con almenas. Blancas, con sus puentes levadizos y con rostros de guerreros impresos en. Sus muros cristalinos, deteníanse a nuestro lado. Veleros de fantasía, con. Amplías arboladuras, navegaban dejando tras de sí una estela plateada. En dirección a la proa de la lancha apareció un témpano dividido por la. Mitad y unido en su parte alta por arcadas colosales de hielo rosado. Pasamos bajo este portal y las paredes laterales despidieron chispas hemeulticolores. Que parecían vibrar. Nos detuvimos para contemplarlo. La visión. Era única. La luz del cielo, intensa y fría, penetraba por las blancas. Paredes y, desde dentro, transmutábase en esas vibraciones del color. Alguien. Ahí la recibía en toda su pureza original, contaminándola luego. Con la emoción y la pasión del color, como sangre verde, azul, púrpura. Y dorada, surgía de las paredes del hielo, cayendo sobre el agua y esparciendo. Las tonalidades por su superficie. En torno a la arcada y más allá. De la piel porosa de los primeros peanos del témpano, la luz se descomponía. En esta segunda superficie millares de puntitos dorados y brillantes. Entraban en ebullición, circulaban, movíanse continuamente, produciendo. Los cambios del color, por momentos eran verdes, después celestes o. Rosados. Se hacía imposible seguir con la vista todas sus transformaciones. Y aventuras, el brillo intenso enceguecía. Mas, si uno tuviera la fuerza y. Uno poder de hacerlo, superaría este plano del color, pudiendo llegar al inlerior. Inmediato del hielo, donde la luz de nuevo reposa, enmudece y se. Lince blanca. Es la morada central de la luz y del frío. Todo está quieto. Y, sin vibración, pero hay un punto acumulado, un centro del reposo. Siálico, que es conciencia, superconciencia, y en que virtualmente se halla. Vimelodía del color, que es la que se expande por el contorno de las PAN. De ese del hielo. Alguien mora en todo esto. Miles de rostros y de formas. Si crean y recrean, y de esa conciencia de la luz, nace la música que a comp. Uy con acento a el vaivén de los témpanos. Algo que está más allá del oído percibe. Sí y melodía que tiembla en el aire, por bajo de la arcada multicolor y. Y uno se extasía, humedeciéndonos imperceptivemente. Nuestra lancha continuaba hacia adelante. Nos deteníamos por ALG1. Momentos, como en este caso, o bien, girábamos en torno a un teml. Un OPN y contemplarlo a nuestro gusto. A pesar de las colosales dimen. Siones visibles, la parte del témpano que se sumerge en el agua es el doble. De la que se muestra al exterior. Los cimientos de esos edificios se neabigan. Sumergidos, ocultos a, a vista por una mancha verde y amarilla. Que, al igual que aceite espeso, se desprende de las paredes flotantes. Estos. Témpanos, a medida que son arrastrados por las corrientes polares HACIA. El norte, disminuyen de tamaño y mueren un día en extraños climas. Su deceso se anuncia por una vuelta de campana, en que la parte de abajo. Sube violentamente y la parte de arriba se sumerge en el mar. Es una. Conocida historia, la vida se cambia en muerte y la muerte en vida. Lo. Que se encontraba debajo sube y lo que estaba arriba desciende. El día se. Hace noche y la noche día. La ascensión de la base del témpano morribundo. Es como si su alma se remontara al cielo. El ruido del motor de la lancha nos traía momentáneamente a la realidad. Pero los hombres apenas si nos mirábamos, y la pequeña embarcación. Avanzaba imperturbable. Un inmenso iceberg tubular apareció al frente. Era como una isla. A medida que nos acercábamos, pensamos que nos cerraría definitivamente. El paso. Más, de improviso, unas aves blancas, parecidas a palomas, elevaronse. Como trozos de su superficie, planearon un rato y después se alejaron. Graznando para ir a cruzar por el centro del iceberg y perderse de. Vista. Quedamos sorprendidos. ¿Por dónde habían desaparecido esas aves? A través del iceberg era imposible, a no ser que nos encontráramos efectivamente. En un lugar de encantamiento. Esos pájaros tenían que haber. Volado por algún pasadizo invisible desde aquí. Dirigimos la embarcación hacia el punto de la masa de hielo en que. Los vimos por última vez y nos encontramos con un estrecho corredor. Entre dos icebergs. A ambos lados se extendían paredes altísimas y hacia. El otro extremo alejabanse aún las aves. El iceberg se dividía en dos. Al. Cruzar lentamente el corredor de agua veíamos acercarse la luz azul de. Un cielo transparente. La sombra fría del hielo y las olas que golpeaban. Sus costados con un ruido sordo, nos hacían desear salir pronto de esta. Peligrosa senda. El marinero que iba en la proa lanzó una exclamación. Luego todos. Pudimos presenciar un espectáculo sorprendente. Del otro lado, el mai. Inmóvil aparecía limpio de témpanos, cubierto solo por pequeños trozos. De hielo. Sobre una puntilla nevada en parte, volaban en círculos los payaharos, graznando y dejando caer de sus alas un polvo impalpable. No sé en encontrábamos. Casi encima del continente y dentro de una bahía cortada al. Oeste por dos islotes. La puntilla era una mínima extensión de la tierra. De O'Higgins. El cielo estaba despejado, pero sobre la península descendía. Un manto de nubes claras que nos velaba su exacta configuración. A medida que la lancha se aproximaba, el marinero de proa empezó. A cantar y Julián le acompañó. De nuevo, como antaño, las aves nos habían indicado el camino del. Paraíso. Centenares de pingüinos vivían en la puntilla. Los habitantes del paraíso. Eran ellos. Al descender y pasar por entre sus nidos de piedrezuelas. Nos parecíamos tal vez a esos primeros conquistadores que llegaron. A las islas placenteras de los mares del sur y caminaron junto a los eneaturales. Desnudos y arrobados, que les recibieron con flores y danzas. Los pingüinos estaban en la estación de la cría. Permanecían echados. En su pequeño espacio de piedras policromadas, calentando sus huevos. Nuestros pies tropezaban en ese inmenso roquerío, destruyendo a veces. Y como siempre, las habitaciones primitivas de los seres. Entonces los pingüinos. Escapaban abandonando el huevo o la cría. Algunos marineros tía arataban. De coger los polluelos ateridos. Si era la hembra la que empollaba. Por ningún motivo abandonaba el nido, haciendo frente al intruso, a pesar. De su miedo. El macho, en cambio, huía de sazonado, no atreviéndose. A regresar para proteger el refugio. Las pobres aves, sin discriminación. Temblaban como niños a nuestro paso y e, temblor de sus plumas lustrosas. Producía un movimiento uniforme en la gran colonia que habitaba. El roquerío de la puntilla. Los expedicionarios nos habíamos dispersado por el lugar para reconocerlo. La lengua de tierra encontrábase unida a la masa de la península. Por un corredor de rocas. Desde aquí podía verse una ensenada en la que. Agrupaban los témpanos y donde el mar, en remolinos, daba golpes. Contra el costado de la barrera de muros muy altos. Encima parecía leve. Miarse un monte, pero el velo de nubes no nos permitía ver. Abajo H había. Una playa de tierra fina y de arena mezclada con trozos de nieve y. Hielo. En ella reposaba una foca de piel manchada. Oímos los sones de. La corneta de a bordo. En medio de la colonia de pingüinos, el corneta había introducido la. Reconciliación. En cuclillas, estaba tocando algunos compases. Las aves se. Acercaban rodeándole y escuchaban embelesadas. Torcían sus pintorescas. Cabecitas, algunas con barboquejo, otras con rojos picos o con moños empinados. Y parecían apreciar esos sones, en los que tal vez descubrían a. Dios, o el ritmo de un universo entrevisto, soñado en la aurora de la noche. Antártica. Los pingüinos papiúas y los pingüinos adilias, con sus huevos bajo. El vientre, o con sus hijuelos, escuchaban ese concierto improvisado, dejándose. Transportar por los ingenuos sones. Las olas golpeaban con suavidad sobre el muelle natural de rocas, en. La puntilla. Cuando la lancha se alejó, para retornar por entre los témpanos. La elección ya estaba hecha. Julián podía construir su casa. En la noche, después de la comida, subí a cubierta y me puse a esperar. La fragata había cambiado de fondeadero. Pasando por entre dos pequeñas. Islas, entró en la bahía. Y ahora se hallaba al ancla frente a la. Puntilla. Las flotas de témpanos quedaban al norte, sobrepasadas, y hasta. El gran iceberg se alejaba lentamente. Mecíase una brisa suave. Arrebujado en la parqueía me detuve, como. Otras veces, junto al cañón de proa. El cielo era claro y limpio. Pero en. El horizonte se venía extendiendo una gran mancha roja y dorada de nv's. Crepusculares. Sobre la península aún se posaba ese velo que impedía. Ver más arriba de la línea cortante de la barrera. Seguía esperando. Entonces, la luz comenzó a temblar y un resplandor lejano cruzó el. Cielo. El velo palpitó en su extremo y se desgarró hacia el sur. Por este desgarramiento. Filtrose la luz veloz, como un hálito repentino, y todo y. Largo manto de tenues nubes se abrió, desgajándose en crepones y en helen. Lachas que el viento desplazaba con suavidad hacia el horizonte. Aquello tan deseado estaba aconteciendo. Una inmensa cordillera, convulsa. De cumbres transparentes, se extendía por sobre el dorso de la teierra. De ojijins, para continuarse en ondulaciones tremendas, unida y. Separada por abismos y ventisqueros. Las cimas eran de albor inmaterial. Y ascendían hasta toparse con los últimos restos del velo desgarrado y con. La luz nocturna y triunfante. Cintas moradas descendían a veces por las. Laderas y el de la luz golpeaba contra los picachos. H.E. aquí los montes de mi sueño. T.A.N. blancos y transparentes como. Ellos, temblando en la luz divina y fría. Dentro de sus nieves vivirían los. Héroes que voy buscando. Sus cumbres semejaban rostros de titanes, contemplando. La celeste eternidad. Con la impresión de estar viviendo un momento decisivo, me puse a. C. Aminar por la cubierta. Al llegar a la proa me encontré con el comandante. De aviación, quien también contemplaba el suceso. Con su barba negra. Y la cabeza descubierta, se volvió al sentirme llegar. Mire, le dije, entre esas montañas el oasis nos espera. De y viemos. Ir. Permaneció en silencio. Volvióse hacia el horizonte del mar y me señaló. Un nuevo espectáculo. Las nubes rojas se habían mezclado con los crespones arrancados del. Velo que cubría los montes y el viento nocturno los unía empujando toda. Esa masa inverosímil hacia el cénit. Y era como sangre coagulada, de. Un rojo oscuro e intenso, que se fundía con el dorado y con el verde paí. Y crear formas y colores imposibles. En el extremo del horizonte, donde. 1-1 de marzo se junta con el cielo, leves caravanas de témpanos viajaban en medio. De ese éxtasis de la luz. Eran azules, de oro viejo. Y en algún punto. En algún lugar de esa lejanía, palpitaba un fulgor, como si fuera el mar. Y leo isocrono del pulso de la luz. El crepúsculo extendíase por todo el ciei. Se prolongaba hasta más allá del mundo, envuelto en un aire que. Nía de otro universo. Sin saber de mí comencé a ir y venir por la cubierta, con el rostro. LV miado al cielo y también, con deseos de cantar. Marchaba, marchaba años. Hasta altas horas de la noche. Cuisa con acentos y hasta el otro día. O hasta. Ni si ya del día. Soñé de nuevo con el cerro transparente, de cristal de nieve. Dentro. Estaba él y me decía, te esperamos. Apresúrate. No sea que ya no me. Encuentres. El viento de la fatalidad sopla. Los árboles aquí dentro caen. Los cuartos quedan vacíos. Los techos se derrumban. Nuestros enemigos. Se acercan. Debemos partir. Erraremos eternamente por los mundos. Estamos. Prisioneros del mito. Te necesitamos. Ven con nosotros. Apresúrate. Teu perro ha llegado. Él nos avisó que hubo NDR y AS. El viento, que diseminaba la nieve de cristal, golpeaba el monte Trán esparente. Debajo se extendía un lago azul. CONSTRUCCION de la base y ESPEDICEION. ALWDLL. Al día siguiente comenzó la faena de descarga de materiales para la. CONSTRUCCION DE LA BASE. Desde muy temprano se trabajaba a bordo. Las. Chalupas balleneras partían con maderas, sacos de cemento, barriles y largos. Fierros. En tierra, Julián dirigía las operaciones. Junto al muelle natural. Se había instalado una grúa y una roldana. Transportaban los materiales. Más pesados hasta el sitio de la construcción. Los hombres trabajaban. Con alegría y cargaban los sacos en medio de bromas y chascarros. Bajé a la playa con los oficiales y vi al comodoro y al comandante. Trabajando con la perforadora. El comodoro ejecutaba este acto simbólico. Con el rostro indiferente, con el pensamiento en algún sitio lejano, estuvo. Un rato entregado a la labor. Quise poner también algo de mi parle. Y acompañé a los tenientes a cargar sacos. Pronto hube de quitarme la. Parqueía, pues un agradable calor circulaba por mi cuerpo. Y así trabajé. Con ellos hasta que el cansancio me venció. Sobre el muelle, el capitán ese contempló esa mañana los primeros esfuerzos. Hechos para la construcción del que sería su refugio durante un. año. Su actitud era curiosa, pues no dio un solo paso para intervenir o. Para ayudar. Más bien parecía desinteresarse. Después de un momento. Se embarcó y ya no volvió a descender a tierra. Durante varios días se trabajó con un ritmo intenso, hasta dar MR. Terminada la faena de la descarga. La fragata debió regresar a soberanía. Para reaprovisionarse de material en el petrolero. Estos viajes se repetirían. A menudo, hasta finalizar la construcción. No lo sé narraré en detalle. Básteme. Decir que navegábamos por el Bransfield con tiempo variable, más. Bueno qué malo. Debo también explicar que no todos los días se podía. Trabajar en tierra, pues con frecuencia nos veíamos azotados por temporales. De viento. El primero de ellos que conocimos estalló en un día de. Sol esplendoroso. Las olas en la bahía alcanzaban grandes alturas y las. Chalupas no pudieron descender. Refugiados en la fragata mirábamos relampaguear. Los témpanos y las nieves de los montes. El viento rugía, hacheaciendo. Vibrar las cuerdas y las planchas del buque. Desde la barrera se. Desprendía el polvo de nieve y la meseta era batida por el bazar. Durante la navegación a soberanía, el agua del estrecho de Bransfield. Tenía un color pardusco, grandes témpanos tubulares la surcaban. Otros témpanos seguían la estela de nuestra nave, o nos sorprendían deslizándose. En sentido inverso y obligándonos a cambiar el rumbo. Tean bien. Establecimos un contacto más íntimo con las ballenas. Era la época. En que éstas aparecen por los mares antárticos. Las zonas más visitadas. Por ellas son las de Ross, Kergelen y Bouvet. Pero desde la región del. Mar de Wedel, en el otro extremo de la península de O'Higgins, CRUZ Taban. Hasta el Bransfield. Eran las ballenas azules, de barbas, y las, Inback barra inversa s. Raras veces se ven aquí los solitarios cachalotes que, como peregrinos, o. Aventureros, realizan estas enormes travesías desde sus mares cálidos. El. Planton, alimento de las ballenas, es abundante en las zonas anteriormente. Mencionada si se compone principalmente de un crustáceo llamado. Barra, NLL, en noruego. Las, Inback barra inversa s. También se comen los copépodos del planton. Se podría decir que los mares antárticos constituyen una inmensa. Sopa de planton para los cetáceos. Como ya hemos dicho, para entrar en la bahía de la nueva base debíamos. Pasar entre dos islotes rocosos, manchados de nieve. Un día en. Entramos una ballena dormida y. Flotaba a la deriva, extendida en el. Mar como una odalisca. La fragata tocó varias veces la sirena para desp. Ulirla. Pero ese monstruo, de unos treinta metros de largo, no se me obvia. Su oído, cubierto por múltiples capas de grasa, percibía únicamente. Tey rebullir sordo de su torrente interno, de su circulación pesada, de ese. Dos mundo hondo y caliente entre los cielos. Son las ballenas tales como nosotros las vemos. ¿Cuál es la realidad? Existe una realidad. Un grano de arena penetra en la ostra, le produce. Una herida, la irrita. La ostra segrega un jugo y ese jugo transforma. El grano de arena en perla. La perla es una herida, un dolor, una. Enfermedad. ¿Acaso la realidad sea también como el grano de arena que. Nos alcanza, y la visión del mundo, como la perla, una transformación. Subjetiva, algo que no es ya lo original, sino un producto elaborado por. El dolor, emanado de nosotros mismos. La realidad en sí se nos escapa. Lo mismo hacia fuera que hacia dentro. Vivimos en un plano intermedio. Nunca nos es dado saber lo que somos efectivamente. Solo podemos tran ese miú. Tar el dolor, llegando a sentirlo como placer. Es decir, todo es creación. En último término dependemos de la potencia, del valor y de la. Voluntad de creación. Da lo mismo lo que existe o lo que se cree que. Existe. N y lo uno ni lo otro es aprehensible. Y tal vez lo último no sea. Más accesible que lo primero. La ballena tiene en su cola un punto en el cual se la puede herir. Mortalmente. Para que perciba el dolor, o sepa que ha sido herida, el estímulo. Deberá recorrer muchos metros de carne espesa, distancias difíciles. Grasas y nervios escondidos. Cuando la ballena siente el dolor, quizá le. Sucede como a nosotros al contemplar una estrella cuya luz ha debido. Atravesar millones de años para llegarnos. La estrella puede haber desaparecido. Ya. Del mismo modo, la cola de la ballena puede haber MWARTO. Pero la ballena aún no lo sabe, pues el dolor que le llega es el de M. Iones. De años luz. El sol se ha puesto, en la refracción de la luz aún lo veo en el cielo. De la tarde. La realidad está más allá de la realidad, se origina en la. Mente, en un centro vibratorio, en algo que no se puede alcanzar si no. Es creando, transformando, inventando, perdiéndose o divinizándose. Sabrá esto la ballena. Por lo menos yo creo que lo saben los cielos. No me parece que sea asunto privativo del hombre, sino común a la. Creación. Hacer diferencias entre la naturaleza animada e inanimada, es. Una simplicidad nuestra. En el cosmos todo es vivo y sensible. La diferencia. Es de grados y categorías. La distinción es real únicamente en los. Valores de la razón que clasifica de modo antojadizo y personal. Pero a Arel. Juego es uno, y la condenación y el engaño, universales. Voy a intentar explicar aquí cómo también los cielos efectúan un yuego. Semejante y se engañan a sí mismos, con una ironía muy similar a la del hombre. Pero antes, diré que al regresar un día a la base en construcción. Divisamos sobre el blanco manto de nieve, que se extiende hacia. El este, por encima de la península, dos puntos negros, parecidos a hombres. Que observaban nuestra llegada. Los puntos se movieron, deslizándose. Hacia el sur, para desaparecer. Pudo ser un espejismo, una visión. Producida por el viento poderoso del este que bate las planicies nevadas. De manera incesante, pero en la mente de todos quedó palpitando una. Incógnita. La bahía se mostraba despejada de hielos últimamente, los que eran. Arrastrados por las corrientes polares y el viento de esos sitios. Era fácil. Fondear ahora a corto trecho de la base, recomenzando la descarga de los. Materiales. Una mañana, Fellenberg y yo descendimos a tierra. Después de vagar. Un rato solitario, sorprendí al fotógrafo inquinado sobre unos témpanos. En la ensenada que queda a espaldas de la base. Estaba fotografiando. Unas aristas del hielo. Y es de esto de lo que deseo hablar. Al comienzo, Fellenberg no reparó en mi presencia. Te han ensimismado. Estaba. Más, pronto, el crujido de la nieve le hizo volverse. Tenía os. Ojos perdidos, como quien retorna de otras distancias. Debió dejar pasar. Un rato hasta habituarse. Entonces me hizo señas para que me acercara. Me mostró exactamente los puntos de los bloques de hielo que estaba. Observando con una lente de aumento y que luego reproducía en la. Cámara oscura de su máquina. Eran pequeños trozos, ángulos, aristas. Irregulares. La luz caía sobre esos puntos y se descomponía o refractaba. Tuino en las distintas secciones de un diamante. Todos los colores de la R. Y. Iris jugaban, combinándose en una movilidad asombrosa, semejantes. Y una fuga de sonidos escalaban y ascendían repitiendo el motivo otra vez pasándolo. En diferentes tonos, hasta el extremo de la escala cromática. Y después, retornaban al origen, en un movimiento de pasión, o de sublime. Ironía. Y todo quedaba envuelto en un temblor irradiante, de magia y. Ir sortilegio. 1.0 Interesante, dijo Fellenberg, es que esto se produce en un. P. I. Q. R. Ñ o punto del témpano. En una milésima de su espacio. El resto. P. U. M. A. N. C. Dice opaco y nada debe conocer del glorioso suceso que, después. Díar todo, no altera la realidad de su existencia fría y pesada. Es una ilusión. ¿Quién sabe, dije? Observe. Ya ha cambiado. ¿Qué resta ahora? Nada. Hay a él y una. Huella del suceso. En él y una partícula guarda la impresión. Depende. De dónde caiga la luz. Y el témpano entero, en cualquier era de sus partes. Podrá repetir el fenómeno. Toda la fría masa indiferente tiene la misma. Posibilidad de entrar en éxtasis, alcanzando la vida suprema. Es asunto de. Dónde golpee la luz. Es una ilusión. ¿Y quién dirige la luz? Le pregunte. ¿Acaso el azar? No estemos. Tan seguros de que no queden huellas. En el vuestro ojo es limitado. Si nuestro espíritu se compenetrara y nuestro corazón se hiciera de hielo. Por un instante, podríamos percibir otra cosa, ¿quién sabe si una herida? Un éxtasis, o un placer incurables. El hielo enloquece en un determinado. Punto y su locura adopta la forma suprema de la indiferencia y de la ironía. La luz cae y nadie sabe dónde, ni sobre quién. Pero Feigenberg ya no ponía atención. Estaba otra vez haciendo fuenesionar. Su máquina fotográfica. Ella era su corazón. Su máquina veía. Más que él mismo, pues le había conferido una parte de su alma. La mejor prueba de ello es que mañana reproduciría una extraordinaria flor. De luz. Lo que él no había visto lo captó la lente. Una flor de locura, de amor y de muerte. En el pequeño trozo, en la arista afilada, se abrían sus pétalos de colores veloces y eran verdes y rojos terribles. La instantánea. Había logrado fijar el momento en que el rojo se descomponía en azul. Y esa transición, esa duda, ya era espíritu, casi inexistente, señalaba la. Línea de la demencia, de la ilusión y de la alegría. Alegría de la liberación. Alegría de la comedia. Porque ahí, en ese punto, la imagen había. Logrado demostrar que todo era una farsa y que la flor del hielo y de la. Luz no existía, siendo una imitación, una forma simulada, un juego con. La luz, con la complicidad y la aceptación de la luz. Tal vez el hielo. Y la luz se amaban e iniciaban las múltiples posturas de ese juego. La. Muerte les esperaba en el extremo. Pero, mientras tanto, creaban, tranes formando. Mire usted, Feigenberg, esa flor luminosa nos prueba que al hielo. C. Sucede como a nosotros. También crea, también pretende ser algo distinto. Una F, or se engaña, ¿acaso? Yo creo que no, si realmente vive. El instante de su FLOR. Al menos se engaña tanto como nosotros. La diferencia de hijo Feigenberg es que el hielo no deja de ser hielo. Es decir, juega fríamente, se mantiene sereno frente a su propio. Drama. ¿Quién sabe, repetí. Después, no podría asegurar si fue este mismo día, estuvimos observando. Una gota de agua en una de las innumerables pozas formadas. Por el deshielo. En esa gota, miles de microorganismos vivían y se agitaban. Tomando formas inverosímiles. En la Antártida, la vida es erró de inventaria. En apariencia, y lo es para el biólogo. Pero adquiere un tono heroico. De epopeya ignorada. La vida busca situaciones interiores, subjetivas. Por así decirlo. Durante la gran noche es el reposo, y solo el gemido del viento y el golpe afilado de las cuchillas de cristal se deja oír en la fría oscuridad. Las grandes profundidades del océano son negras, como una pupila ciega. Ahí se cimbran las pequeñas esponjas, acunadas suavemente. Como por una brisa tardía. Esos seres pacíficos, que incrustan sus ósculos. En la noche húmeda, son hilados por el balanceo eterno de las aguas y por las corrientes del polo. Sus galerías, sus pasadizos blandos, como panales. Albergan a millares de seres diminutos, vermiformes, filiformes, anélidos. Que se apegan a sus pasillos, o los recorren al compás de la ingestión. Del agua del mar aman, mueren, combaten, viven de la vida de las suaves esponjas, comen sus lóbulos putrefactos, cual parásitos, les sustraen. Once alimento y hasta respiran al vaivén del líquido que llena sus grutas y cavernas. Fuera, todo es paz. Oscilaciones rítmicas, imperceptibles, hacen. C. La costra helada del mar, en las playas los guijarros se desnudan, apearrecen. Los musgos y los licúenes, sobre los conchales de lapas polares. Y. Y nacen las algas y los hongos en la maraña del tapiz de musgo. En las. Pozas de las rocas se mueven las amebas, deambulan protozoos y crustahiro. Ese en la piel de la foca cangrejera vive un piojo pequeñito. Y todas. STIs manifestaciones de vida son emocionantes, pues luchan por permanecer. Con una tenacidad y un heroísmo propios de la furia de la creación. Irratan de alirmarse aún aquí, en el más inhóspito lugar, donde sólo las. Potenciales raíces persisten. Fcklenberg descubrió en la nieve una pulga rara, que se movía y saltaba, extraída de ahí pareció morir y secarse. Observada al microscopio. Era como hormiga con múltiples extremidades. A alguien se le ocurrió. Ponerla en una gota de agua, a la temperatura del mar, y esa pulga adquirió. Vida nuevamente, empezando a agitarse. Las nieves negras están manchadas por millones de esos seres mínimos. La vida adquiere una intensidad proporcional a su breve tiempo. El. Invierno congela los mares, cubre el continente. Un cambio leve de temperatura. Hará imposible la vida a millones de seres. Cabe preguntarse si. Es tan fervorosa esta voluntad de existencia y si realmente la naturaleza. Dispersa aquí por millares a sus criaturas. No será más bien que todo. Se repite y que la vida no termina sino que reposa y se recrea. Es decir. Tal como esa pulga, una vez llegado el invierno, los seres de las pozas. caen en un sueño total y ya no reviven sino hasta el próximo deshielo. Ellos también han descubierto la inmortalidad, el rejuvenecimiento. La. Energía es limitada y así se conserva. Da pavor pensarlo. Existe además una relación entre el color y el polo. Los pájaros enegros. Tienden a desaparecer de estos mares y les es muy difícil alcanzar. Las latitudes extremas de la Antártida. En cambio, las aves de plumaje. Blanco soportan el frío mucho mejor. Sus plumas no absorben los rayos. De la luz externa e impiden que el calor interior se escape, creando zonas. Térmicas propias. El blanco es el color del frío. En EO se sabe cuál de los. Dos ha precedido al otro. Puede que la Antártida sea Antártida porque. Es blanca. O al revés. El que quiere conservar calor interno debe evitar. El calor del mundo exterior. Los cielos serán ardientes por dentro, en un. Punto central y desconocido. Y las ballenas tal vez posean un lugar oculto. En donde también el color alcanza la intensidad del blanco. Por lo menos. Allí, en su capa de grasa. La grasa es fría, es antitérmica, es insensible, no. Permite salir ni entraerle las vibraciones. Aísla. El calor de la sangre de ballenas no se transmite con facilidad a través de las muertas fronteras. De su grasa. Por la misma razón la foca, tendida sobre la nieve, vencida. Por el milenario cansancio que la coge apenas emerge del agua, no derrite. El témpano que le sirve de lecho, pues su epidermis es tan fría como. El mundo que la cobija. El calor se guarda en un espacio interior. Reducido como un cofre, y palpitante como una entraña. La inteligencia y la voluntad también actúan en la Antártida, pance. Que lo hicieran desde fuera y con mucha lentitud. Es una inteligencia externa, inquietante, que no tiene prisa, que también se encuentra. Congelada y que observa como un ojo sin párpados desde las cumbres del. Ciclo velado. Ella necesita edades para modificar las cosas. Los petreles. Hacen sus nidos subterráneos, aprovechando a veces las galerías de los desielos. Con los torrentes, con las aguas y las nieves, se inundan estos nidos. Y las crías mueren ahogadas. Un 60% de las crías perece. De este modo. Sin embargo, todos los años los petreles repiten el error. Un instinto secular, anterior a su vida en los cielos, los lleva a construir. Viviendas inadecuadas. El petrel aún no desarrolla el nuevo reflejo, oe. Nuevo concepto. La idea, como la luz, aún no alcanza más allá de sus. Plumas y rebota en el aire delgado. Cae como el sol, desde el cielo, pero. Lo hace lentamente, sin pasión. No otra cosa ha sucedido con los pingüinos. Desde que hemos llegado. A este lugar, nos acompañan. Sus nidos se encuentran raleados o destruidos. Por el continuo transitar de los hombres. Muchas crías han sido. Involuntariamente muertas. Pero ellos no se van y su colonia aún peardiuarei. En el roquerío. La mayoría de estas aves son de las familias papúa. Y del collar. Las últimas llevan este nombre debido a que lucen un. Barboquejo negro en torno del cuello. El pingüino papúa es el que. O instruye los nidos de piedrecitas más primorosos, y el adelia es el más. Descuidado en estos menesteres. El pingüino emperador, soberbio y gerandioso. No se encuentra en estas latitudes subantárticas, contempla la sauroi. Y ese del mar de Ross, o resiste los vendavales de las tierras de la reina. Maud. Durante largo tiempo nos ha sido dado observar los juegos de amor. Di los pingüinos y sus robos de huevos, de polluelos y de piedrecitas de. Nidos vecinos. Pero pienso que ya debieran haber partido, pues sus crías. En Mewain y ellas y un peligro inminente se cierne sobre ellos. Los hombres aún. Y. Respetan, obedeciendo las órdenes del comandante de dejarlos en paz. Cuatro y o llegará el momento en que no lo hagan. Después de tantos siglos. Militarios, los pingüinos no acaban de convencerse de la existencia del Hom. Será necesario que se los transforme en víctimas para que la realidad. Y. L. y presencia H. y humana penetre en su sangre, se haga idea o reflejo, capa barra. Y movilizar sus voluntades. Así el destino, a través de la muerte y la. Di. Y mi huión, cumple con el mandato impuesto por una inteligencia velada. Y terrible Dios del hombre alcanzará también a estas criaturas, tal. Como antaño llegará hasta los altares y los templos del sol, hoy reducidos. A polvo y ruina. Se destruirá la forma. Sin embargo, todo es como esa flor de hielo. Simulacro, inexistencia. Una fuerza de ura y fina, igual que hoja de acero. Yendo subterráneamente, crea múltiples apariencias, las que solo sirven. Para encubrirla, para disimularla, o tal vez para distraerla. Aquí, en él. Hielo, la forma transmigra. Resurge, resucita. Se ejercita para el más allá. La pulga que un día llevamos a bordo, murió y no murió, porque en él. Agua reviviría. Estaba viva. Estaba muerta. Pienso que ni lo uno ni lo otro. Primero simuló la vida y luego simuló la muerte. Inventó ambas. Las recreó. Para realizar tanto, se necesita voluntad, y, sobre todo, ironía. La. Flor del hielo nos da la clave y nos indica el camino. Tal vez, algún día, le pediré a Fellenberg que me regale una imagen. De esa flor. La gran meseta. El roquerío sobre el cual se construye la base forma una amplia puenetilla. Unida al continente por esa delgada lengua de piedras, azotada por el. Oleaje y la marea que asciende desde la ensenada silenciosa. No hay rehuido. De derrumbes y los témpanos vienen a cobijarse perezosos y mudos. Por ese pasadizo de rocas se llega hasta una planicie inclinada y. Siempre cubierta de nieve profunda. Ascendiéndola, se descubre una pequeña. Colina desamparada. En la cima de la planicie, bastante más retirado. Hacia el sur, divísase un cerro esbelto, que deja caer su sombra por. Encima de la base. En la planicie se practica el esquí. Los soldados, el médico y Poncet. Descienden veloces, como puntos móviles sobre la blanca sabana. Hacia. El este se destaca una meseta de hielo y nieve, surcada por sombras y. Ondulaciones, en dirección al sur aparecen, a veces, las cumbres de la cordillera. He subido a escudriñar el horizonte. Encontré aquí al comandante. Rodríguez, que miraba hacia el oriente. De cuando en cuando volvía su. Cabeza. En, alejanía monótona, vastísima, un resplandor palpita, como. Siempre. La gran meseta recoge esta señal y la proyecta desde su escudo. De hielos y de escarchas. Esa luz blanca cubre toda la línea del horizonte. Pareciera que en esas distancias una comarca diferente, o tal vez el mar. Se extienden. El comandante Rodríguez balancea la cabeza, parece espantar. Una idea. Al tornar su mirada, me descubre y se sobresalta. Se aleja. Ostensiblemente de este sitio. Otro día sorprendí en esa cima al mayor salvatierra. Estaba sentado. En el hielo con una brújula y un mapa sobre las rodillas. También hemeiraba. Fijamente hacia el este. Ahora el resplandor que proyectaba el H. Horizonte. Era lechoso y relámpagos lo cruzaban. Toda la lejanía temblaba. Luego volvía a su quietud incisiva y nostálgica. El mayor también me vio, pero no se marchó como el comandante. En su rostro se dibujó una sonrisa de complicidad. La GRUTA en CANTA de A. El pequeño bote penetró suavemente, avanzando con débiles golpes. Li remo por entre los témpanos inmóviles. A bordo Iván Fellenberg, el. Médico, el comandante Rodríguez, Julián, Ponce y dos marineros. Recollí. Y ron la ensenada de aguas quietas. Dos focas nadaban buceando por. Lujo de los témpanos, asomaban de vez en cuando su nariz y sus redondos. Ojos. El bote se aproximó a la barrera, descubriéndose la entrada de. En ahí ahí hice hiberna abierta en la pared de hielo. El agua formaba ahí una rompiente. De modo que para acercarse había que esperar el movimiento la. M. I. Y. de la marea. El bote fue arrastrado hasta la boca de la gruta. Peudú. Verse que era profunda y que el agua se introducía en ella por. Mi pasillo, a través del cual podría avanzar el bote. La decisión fue ra. Y mi y unos enérgicos golpes de remo impulsaron a la embarcación y el. Movimiento de la resaca hizo el resto. Los hombres se encontraron en Aharel. En ahí, uno uno y de una caverna de hielo, horadada en la entraña del glaciar. Al principio los ojos se resistían a ver, no a causa de la oscuridad. Sino debido a la luz que penetraba a ras del agua, golpeando la bóveda y. Las paredes de hielo. Algunos pequeños témpanos llegaban impulsados por. La corriente e iban a dar contra los muros de la gruta. Del techo colgaban. Cientos de estalactitas que semejaban barbas de un lobo prehistórico. O de un extraño monstruo en cuyo vientre se encontraran los navegantes. La luz se refractaba en esas lágrimas del hielo produciendo nuevos tonos. Y una mayor movilidad. Al igual que en otras partes, también aquí el. trastorno y el juego de la luz repetíase, más, debido al espacio hermético. Y al temor de un posible desprendimiento, su influencia y su gestión en él. Ánimo eran muy superiores. La realidad se alteraba y el frío profundo. Embotaba la mente, haciendo lentas sus percepciones. A medida que el. bote avanzaba, parecíase ir cruzando por distintas escalas del color. Perímero. El verde, luego el amarillo, después el escarlata y el azul. Las puntas de. Las estalactitas pendían tan bajas que los hombres debían doblarse para. No rozarlas. Hablaban despacio por temor a que el sonido de la voz perrodujese. Un derrumbe. Esta caverna debe tener una edad fabulosa, dijo Julián. Puede que no, respondió el médico con voz muy queda. Lo. Que en otros lugares necesita un largo tiempo para formarse, en el hielo. Se consigue en días o en semanas. También perece con idéntica rapidez. Para corroborar las expresiones del doctor, la luz trazaba en las paredes. Toda clase dos siluetas y de formas veloces. Rostros, flores, animales. Sombras, que solo duraban un instante y luego desaparecían dando lugar. A nuevas creaciones. Sobre el fondo insobornable del hielo, lo que estaba. Sucediendo en esa caverna era como un símbolo o una imagen reducida. Del universo. El hombre piensa desde su visión temporal y cree que las. Cosas persisten, que perduran más allá del instante. El universo es una. Fábrica de símbolos en tránsito, un juego de la luz sobre un fondo de. Hielos. A lo mejor, encontraremos dibujos rupestres de algún habitante. Remoto, de un lejano antepasado de la edad glacial, continuó Julián. ¿Qué más dibujos rupestres que esos colores y estas transposiciones. Luminosas en las paredes. Dijo el médico. El habitante remoto es la. Luz. Ella es nuestro antepasado. Ciertamente. Esa caverna parecía ser la mansión del lejano Antkpa. Seidou. Era el recinto mágico de la luz. Pero de la luz cósmica, increada. Los hombres se cubrían los ojos con las manos y el bote continuaba avanzando. Por su cuenta hacia el interior, impelido por la tenue corriente. Iban transitando por campos de maravilla, lugares en donde la luz nacía. Sembrados en los cuáes crecían espigas y flores, y a ellos les era dado asistir. A su cosecha y floración. En los amplios calveros solares la púrpura y. La esmeralda vivían. Los visitantes se compenetraban de ese suceso instantáneo. La luz es la voluntad creadora de la forma. Es la simiente anirrio. R al símbolo. La luz es el viajero errante, el anciano de los días. Aquí se conserva la memoria de todo lo que una vez fue, decía. Aar el médico. La atmósfera de la caverna se hacía más enrarecida. De nuevo alguien habló. En las cavernas de la edad glacial debe irse hasta el fondo, pues. Aar saí donde se encuentra el punto sagrado, el santuario anterior al de Ilubio. Las huellas de las manos sin dedos, de las pisadas de pies monstruosos. Están grabadas en la oscuridad del final, también el signo hermético. De pronto la luz se interrumpió. Se hizo una oscuridad total. Los hemearrineros. Quisieron detener el bote, remando a la inversa, haciendo palan. Y con los remos en el agua, pero no les fue posible y la saquilla tocó fondo. Y se embarrancó. El ruido del agua, chocando contra una pared frontal. Se oía con eneitidez ahora. Nadie se atrevió a prender una cerilla. Poi. A poco, desde la entrada de la gruta A, un débil rayo avanzó por el agua. Alanzando otra vez a los hombres. Quizás un témpano interrumpiera el piso de la luz. Hallávanse en el fondo de la gruta. El bote afirmaba la quilla sobre guijarros de hielo y el agua verde golpeaba el muro por él. Nal ascendían estalagmitas. La claridad se proyectó distinta, extrahumana. Dos botaba en el espejo de hielo y no era posible mirar. Los hombres se esloizaban y parece que lograron percibir un círculo que rodeaba a las lagmitas. Y y lagmitas, como un débil espacio traslúcido, enmarcado por las venas. Y barra la hils del hielo, a través de las cuales corría la sangre inmaterial de la luz. Y yando aún más la mirada, aquello parecía una esfera mágica. De muy. Yil y Niro, o de muy lejos, asomaban unas sombras. El comandante Roderrigo. Barra se aproximó cuanto pudo. Entonces, todos creyeron ver un signo. Dos laía eía ara y un lerziuía. Sus rasgos eran precisos, pero quizás se inraría lue. Y y algo así como un mapa reproducido en la pared de hielo, una. Visión instantánea, retenida en el glaciar, o una memoria presa en el frío. La visión de algo remoto, enormemente lejano, se reprodujo en esa esfera. Una vasta llanura, primero, surcada por grietas, luego, sombras y las. Cumbres de montes escarpados. Cimas y abismos. Un hilillo de agua serpenteaba. Deslizándose hasta un sitio en donde colosos de hielo interrumpían. El paso. Pero el hilillo indicaba el camino, sumergíase por bajo los. Torreones helados y reaparecía en el centro de un valle. Había un gran. Lago de aguas tranquilas, que desprendía vapores. A su rededor crecían. Árboles y se levantaban viviendas. Veíanse prados de vegetación extraña. Un animal, tal vez un perro, se acercaba a un monte. Y dentro, de ahí viujábase. La imagen de un gigante reposando. Todo esto reflejábase en la pared final de la gruta. Nadie podría asegurar que ello fuera realmente así, ni si todos interpretaban del mismo. Modo el suceso, pero Rodríguez murmuró. Ese es el perro. Ahí está. ¿Quién podrá llegar ahí? Habría que. Ser un hilillo de agua. O estar muerto. Lo cierto es que ninguno creyó descubrir en esa visión la zona en. Que se estaba levantando la base. El trazado parecía corresponder a un. Continente central, infinitamente lejano. La caverna se nos ha entregado, dijo alguien. Le hemos descubierto. Su santuario. Los hombres se sacudieron. Distante, llegaba el rayo de luz. Con dificultad alcanzaron la salida de la caverna. Vuelo a Vaya Esperanza. El comandante Urrejola deseaba alcanzar por cualquier medio hasta. El campamento inglés de Bahía Esperanza. Como se ha explicado, ésta se. Encuentra justamente en el extremo norte de la península, en el estrecho. Que comunica con el mar de Wedal. En el viaje de exploración, la FR Agata. Se puso a la cuadra del Paso Antártico, siendo bloqueada RL. Pact barra inversa hice. El comandante temía que igual cosa sucediera de nuevo. Por. Ello recurrió al hidroavión. Rodríguez se había trasbordado al petrolero en uno de los viajes periódicos. Hasta soberanía, aprovechando un sistema de canje que el Comodoro. Había implantado, con el fin de que los tripulantes del petrolero. También pudiesen conocer la nueva base. Nadie se explicaba por qué el Comodoro no solucionaba el problema. De un modo más directo, haciendo venir el petrolero aquí. Prefirió M. antenerlo. Al ancla hasta el final de la expedición. Rodríguez se trasbordó al petrolero y no volvió más. El comandante Urrejola mantenía fijamente su idea de realizar el. Buco a Hope. Su intención confesada era estudiar un Tiaru C barra inversa para la fragata. Pusose en contacto telegráfico con el petrolero y solicitó la venida. Del hidroavión. El comandante Rodríguez accedió y todos pensamos que. Volveríamos a verle, con su barba crespa y sus ojos aliebrados. No fue así. El ronquido del hidroavión se escuchó antes de que pudiera vérsele. Y llegó un punto negro se movía sobre el fondo azul y blanco. Voló en. Y M. huló sobre la bahía y descendió picando sobre el buque, casi encima. L. Pues del almuerzo, Urrejola subió al hidroavión. Llevaba pues. N. P. I. K. de plumas y, en torno al cuello, su bufanda de seda blan. Barra inversa L. Subir se quitó la gorra para calarse el casco de cuero del aviador. Ayudó a ajustarse un salvavidas y el paracaídas. Con todo. Y L. R. M. y de las correas del asiento, Urrejola quedaba casi inmóvil y. Y. L. M. indo apenas sostener la cámara fotográfica, la carta naval y sus. Y. Mini, o punto piloto iba en la cabina de proa, pudiendo comunicarse con. 1. Y. N. D. A. E. N. T. y por medio de un teléfono. Y. Indio y vión empezó a moverse hacia el norte. Giró y se puso a CO. 271. R. Sobre la superficie tersa del mar descolló limpiamente, ascendiendo. Por sobre la puntilla. N. O. Tomó de inmediato rumbo al sur sino que dio. Varias vueltas en círculo, de modo que el comandante pudo ver a los H. Hombres. Que trabajaban en la construcción de la base, haciendo señas. Del. Mismo modo los marineros del buque le saludaban. Parecían manchas sobre. Un estilizado listón de acero. Reflexionó en que esa cosa era su bearco. Constituía su refugio en estos sitios hostiles, en estas soledades. El comandante. Sintió un ligero estremecimiento, era la primera vez que abandonaba. Su buque. No tuvo tiempo de seguir meditando, porque debajo asomaba la. Antártida y el hidroavión ponía rumbo al norte, hacia el extremo de la. Península. Primero volaron sobre el continente, a unos sesenta o setenta. Metros de altura. Se veía esa sabana lisa, arrujeada a trechos, cubierta. De líneas, como la palma de una mano. Las grietas profundas surcaban, a. Meseta y era posible contemplarlas hasta el fondo de sus abismos sombríos. Los cielos ondulaban siguiendo la misma dirección del viento. El. Avión descendió casi hasta juntarse con su sombra de pájaro en la meseta. Urrejola miró hacia atrás. No se divisaban los montes por ningún lado. Pudiera ser que en el norte ellos se inclinaran hacia el Buedal. El. Avión comenzó a girar y a poco el mar surgía de nuevo. Volaron sobre la. Costa, recorriendo trozos de la barrera y acantilados sombríos. A la izquierda. Aparecía el horizonte de agua con leves penumbras y con islas. Lejanas. Urrejola reconoció la rada del este donde permanecieron al pairo. Durante la incursión de la fragata. Descubrió unos bajos fondos en la par. Oriental, los cuales se destacaban nítidamente desde el aire. Gran can. Tidad de hielo se acumulaba y el comandante vio unas aslitas que no pú. Do reconocer, debido a la imperfecta representación geográfica de la costa. Del cuarterón por el que sobrevolaban. Bien podría ser la isla Gordo no. La isla Esperanza. Unos breves instantes más y el rumbo del vuelo se alteró sensible. Mente hacia el sur, empezaban a seguir el contorno del litoral oeste del. Canal Antártico. Hacia proa aparecieron las islas de Urbille y Joinvilc. In. Numeabals imágenes acudieron a la mente de Urrejola. Ahí, en Joinvilca. Naufragó Larsen. La dramática aventura de Nordenskhold se reproduyó y. En su imaginación. Y la bahía Hope comenzaba a verse tal como SRDs. Crive en el libro en que se narra la expedición de 1901-1903. Ibn Rla. Dos islas surgió y canalizó que se conoce con el nombre de paso activo. Al sur del canal Antártico, en la entrada del mar de Wedal. Se divisaba. La isla Rosamel, desprovista de hielo casi en su totalidad, bastante más. Pequeña que las otras, y el pack barra inversa y C cerrado extendíase por toda la amplitud. D del canal, continuándose en maerre abierto, aun cuando desde el aire. Se observaban algunos pasos claros. He haré y un hecho que la fragata no po. Iría alcanzar hasta aquí. Sin embargo, la bahía Hope permanecía libre. De hielos. Su contorno le era familiar al comandante en los dibujos de. Dusey, de a Expedición de Nordenskhold, con sus planicies del lado sur, el. Ventisquero al fondo, sus imponentes grietas y la figura soberbia del mont vía sus piernas entumecidas, el comandante vio que un bote similar. Iidos y Chalupa Pescadora se acercaba llevando a su bordo a tres hombres. Y tripulantes del bote venían a invitarles a pasar a la base. U rey. V Velásquez hablaban inglés. Los recién llegados fueron muy amable. Ya en el bote les explicaron que la bahía era profunda y que ellos. No podí, n conocer si todo el canal estaba congelado, pues, desde el camp. I11111. Trecho. Una restinga de rocas cruzaba de norte a sur. E1 coro. Y mi yulo barra inversa, ir una jauría de hermosos perros del labrador les recibió. I. N. U. A. I. La de la base podía leerse, Eagle House, Post Office y no. 3, I. L. I. Base tenía unas ventanas minúsculas y la nieve estaba al can. M. L. L. R. T. A. Más arriba y la mitad L. Los muros rimadera. Uno de los ingleses explicó. Realmente la iluminación es mala y nos deprime, pero debe tenerse. En cuenta que aquí el clima es el peor de toda la Antártida. C. U. Andeo. En la isla Greenwich ustedes tienen viento de fuerza 5 o 6, E. I. Q. Y. L. Barómetro indica temporal. El interior era igualmente triste. Componíase de un comedor centrad. Rodeado por dependencias, U. N. Laboratorio, sala de radio, cocina, cuarto D. La dotación, sala para G. A. Ardía R. Herramientas y U. N. Pañol para las correas. Y los trineos. La biblioteca era en Eutrida, compuesta de obras científicas. El. Laboratorio contaba con una cámara oscura para el revelado de las fotografías. En probetas y ficheros se coleccionaba la fauna y la flora regionales. Destacabanse dos calaveras de elefantes marinos. Los ingleses sirvieron T. Eran 5, cuatro civiles y un Emeilita R. Radiotelegrafista. El que los dirigía se llamaba J. M. Raabartz, U. N. Médico. De Twyford. Reemplazaba en la dirección al verdadero jefe, quien había partido en una importante expedición por tierra, hasta Bahía Margarita. En el otro extremo de la insula de O'Higgins. El jefe era Eutrida, explorador. De los Himalayas. Por esa fecha se encontraría en las planicies desoladas. De las costas del mar de Weddell. El médico inglés fumaba su pipa y observaba con indiferencia a esos. Extranjeros. Pero le impresionaba el rostro serio de ese marino chileno. Joven y cortés, un ser humano que llegaba de pronto entre los hielos. Sin. Embargo, dos años en este mundo le habían quemado prácticamente el. Alma, casi sin víveres, alimentándose de la carne de las focas y bebiendo. Su sangre au con acento o ene tibia, para ahuyentar el hielo del corazón. Urrejola miró el techo. No había lámparas eléctricas, únicamente farroles. A parafina, uno. Se levantaron para salir. Al pasar vieron los instru. Mentos para medir coordenadas y una completa serie de aparatos metco. Rológicos. El doctor Raabart se explicó que la permanencia de tres años en. La Antártida les ofrecía la posibilidad de realizar estudios sistemáticos. 1. TAIMP o después la base de HEOP fue semidestruida por un incendio y. Los militares de la base chilena trataron infructuosamente de prestar ayuda 1H. Base inglesa. DOS Cruces señalan el lugar donde reposan los que murieron. Miraba en. Dirección de la isla Choimbili y pensaba de nuevo en Nordenskhold. La expedición. Había sido terrible. Dividida en tres grupos, uno de ellos pasó. Un invierno a la intemperie. Los hombres tuvieron que untarse el cuerpo. Con la grasa de las focas y devorar su carne cruda. Tomaró N. Aspecto. Salvaje y casi no fueron reconocidos cuando por fin arribaron a Snow. Millie. Urrejola también pensaba en Pilniac. Le veía otra vez con un cuchillo. En la mano, resbalando sobre el témpano, encima ya de su víctima. Te areíto luego de imaginar la meseta del sureste, al otro lado de la. Cadena montañosa, extendiéndose sin fin, junto al mar Poerre ella marcharían. Ahora algunos ingleses, resistiendo los vientos, los fríos y el implay. A. B. L. E. Sudario de hielo. Quiso interrogar al médico, pero le vio tan lejano. Con sus ojos vacíos, casi blancos y su piel exangüe, tan fuera de sí mismo. Que prefirió callar, intentando percibir esa claridad que latía como. Siempre en el confín velado de la meseta. Estos hombres han olvidado las palabras, pensó Urrejola. Sus. Presiones están muertas, heladas. N. Adame podrán explicar fuera de lo. Que yo adivine en sus R. O. S. T. R. O. S. Sin embargo, cuánto daría él por marchar con los que iban por la. J. R. U. A. Y. Meseta, hacia la claridad del sur. Noche de luna. Hacía largo rato que dormitaba sobresaltado. N. O. Sabría decir si velaba. Una angustiosa sensación de lucidez subconsciente me mantenía sobre. La litera. De pronto, alguien me habló. Pensé que sería menos difícil despertar. Pero estaba como fuera del cuerpo y me costaba volver. Desperte. Por fin y vi un rostro opaco. N. O. le reconocía el momento. El hombre llevaba. Un gorro de lana y estaba cubierto con una casaca de pello negro. El comandante le manda a buscar. Dice que vaya a ver la luna. Le espera en el puente. Descubría el marinero y sus facciones empezaron a hacerse me familiares. En la litera de enfrente estaba durmiendo el contador de a bordo. En las dos de abajo no había nadie. Sus ocupantes eran un subteniente de. Máquinas y el oficial navegante. Este último pasaba los días y las noches. En el puente, junto al radar y al giro compás. Me puse las zapatillas y la. Bata de levantar e inicié el camino hacia la torre. En la caseta, bajo el puente, encontré al timonel. Hacía girar levemente. La vara del timón. Le di las buenas noches, y me contestó con una. Entonación melodiosa, sin volverse. Una claridad irreal bajaba del puente. Todo estaba allí envuelto en la. Luceta fantasmal de la luna. Al pie de uno de sus instrumentos se encontraba. El navegante, la cabeza descubierta y la mirada perdida. Más allá, errabea. Un personaje extraño, un teniente, o quien sabe si un almirante, seco. Alto, con el cabello rubio y el rostro sin barba. Contemplaba a través de. Los vidrios de la cabina, apoyando sus manos sobre un catalejo que le pende. Y con acento a del cuello. Usaba un chaquetón de finísima piel y sus manos estaban. Cubiertas con guantes de pluma. En sus labios sostenía una pipa de array. Lía y una sonrisa imperceptible le iluminaba el rostro. Entonces el comandante Urrejola entró, cerrando la puerta tras de. Sí. Venía vestido con su uniforme de gala y con su gorra blanca. Me estrechó. La mano. Buenas N. O. C. H. E. S. H. E. Aquí la luna. La atmósfera era cálida, una estufa eléctrica temperaba el ambiente. Los oficiales de la guardia nocturna la mantenían encendida. La luz irreal nos circundaba, haciéndonos experimentar una singular. Sensación. Quise contemplar el cielo y abrí la puerta. Llevaba conmigo el calor. De la cabina, por lo que pude permanecer largo tiempo afuera. Del cielo estaban cayendo capas sucesivas de neblinas lunares. Descendían. Sobre la bahía cubierta de témpanos de todas formas y tamaños. Algunos pájaros volaban lentamente, como si tuvieran que abrirse paso. Con dificultad por entre la membrana inmaterial de la luceta de la luna. A estíe y donde la vista se extendía todo estaba impregnado de esa fantasmagoría. Los montes eran una pura leyenda, una comarca de otro M. U. N. Do. Convulsos, envueltos en efluvios, parecían visitados por las almas de. Los muertos. El velo se rasgaba y nuevas capas de cenizas se posaban sobre. Las nieves. También en el lejano oasis la luna brillaría y su suave misterio. Su encantamiento, sería contemplado por visitantes eternos. La M. Iré. La vi, enorme, próxima, como nunca nadie la habrá observado. Era la. Luna de la N. Tartida, la luna del polo sur. Se caía por el cielo hacia el. Mar, hacia el extremo del horizonte, resbalaba en esa atmósfera sutil y delgada. Que no podía sostenerla. Pálida, U. N. Poco menos que los cielos, la. Luna los tocaba, extendía sus brazos armentosos, se deshacía en polvo. De cenizas argentadas, como una momia sin tiempo y sin memoria. E. N. Entonces. Un pájaro voló y atravesó su rostro, lo hirió y, al deslizarse hacia. La sombra, pareció perderse dentro de su esfera. Me pasé la mano por el cabello, pues mi cabeza estaba blanca de. Esa ceniza imantada. Desde muy antiguo los hombres han temido a la luna, porque su. Luz produce la locura. Ella está muerta en el cielo. Regresé al interior. Ahora el frío se me había metido en los huesos. Ficomandante ya no estaba ahí. Detrás de su cortina hablaba, a. Uno hilaba de la luna y de cosas lejanas. Y aquel teniente seguía de pie, inmóvil. Fumando su pipa de arcilla. Sonreía con la vista fija en las nieves. Ticcomarcas ansiosas. Y a rueda del timón se movía con el ruido de un reloj que camina. Dos la noche. El oficial navegante se apoyaba en el girocompás y su rostro. Siaba blanco. Era un rostro de anciano, envejecido por la luna. Sucedió así. Me hallaba en la litera. Los párpados se me hicieron pesados. Como de granito y creo que me dormí. De pronto unos brazos esqueléticos. Cruzaron por el techo, a través de los hierros. Eran los brazos de. La luna. Y el camarote se iluminó con una azangustiosa, de difuntos. Los. Brazos me cogieron del pecho y comenzaron a tirar, como para sacarme. Me resistí con todas mis fuerzas y una y otra vez me levanté, volviendo. A caer sobre la litera. Por fin esa corriente magnética me venció. Y entonces. Me vi fuera, rodeado de una poderosa claridad, flotando en el. Aire. Aunque fue solo un instante, me pareció. Contemplar un buque V arado. Entre los cielos, junto a los arrecifes de una isla, pero era un n-avio. De otros tiempos. Nadie había en él. Pronto empecé a subir, con lentitud. De al comienzo, luego cada vez más rápido. Ahora la luz había desaparecido. Y el espacio era negro. Comprendí que me aproximaba a una esfera. Lo que tanto temía estaba pronto a suceder, la luna me había cogido. Entre sus tentáculos y su corriente me arrastraba hacia su mundo. Atemorizado. La observé acercarse cada vez más hasta que su círculo tenebroso. Me ocultó la visión de todo el resto. Ahí estaba, enorme como la. Tierra, cubierta de sombras y de cráteres. Y yo iba cayendo a gran velocidad. Quise detenerme. Fue imposible. Me resistí con mis últimas fuerzas. Pero las sombras se esfumaron para de a r paso a una luz aguda y. A dos tentáculos, como de pulpo, que me envolvieron. En vano me debatí. En contra de esas viscosas fuerzas. La presión era tal, que pareció que. El pecho me estallaba. Con seguridad sería tragado por esa vorágine, habés orvido. Por ese mundo azul azufroso. En ese instante, cuando todo parecía perdido, dos figuras irrumpieron. Eran blancas y con cabellos de hielo. Pronunciaron palabras de un idiom. A extraño, y la presión desapareció. La corriente que me arrastraba se. Interrumpió en su centro. No puedo recordar si aquellos seres llevaban sobre sus cabezas go. Ros puntiagudos de pieles de foca. Cuando abrí los ojos, estaba siempre tendido en mi litera y, X y L. Ventanucos e introducían los pálidos rayos de la luna. Una hebra de, luz. Jugueteaba sobre las frazadas. Con el mayor. Me senté en la cámara a leer un libro sobre exploraciones en las Tierra. S. Antárticas de la reina Moudi. Se descorrió la cortina, y un soldado de silueta magra se acercó a. H. A. B. L. A. R. M. E. Vengo de parte de mi mayor Salvatierra. Le urge hablar con usted. Le espera en su cabina. Me levanté y le seguí por el pasillo. ¿Para qué me querría el mayor? Recordé su expresión un tanto festivo. A. De pero en su rostro vagaba una sonrisa imprecisa y sus ojos pequeños relucían algunas veces de manera extraña. El mayor Salvatierra leía junto a una mesita. Se levantó al verme. Estaba enfundado en su capote militar y con la cabeza al descubierto. Me ofreció asiento junto al ventanillo y se quedó un rato de pie, mirándome. Sin decir palabra, con ambas piernas abiertas y balanceándose sobre la pueneta de sus zapatos. Para evitar la insistencia de esa mirada y de esa sonrisa, me puse a. Observar el camarote. Había tres literas. Dos eran ocupadas por el comandante. De aviación y el arquitecto. N. G. U. N. O. de ellos se encontraba en la. Actualidad en la fragata, Julián dormía en la base en construcción y el. Aviador se hallaba en soberanía. Por fin el mayor habló. Le he enviado a buscar porque tengo algo muy importante que decirle. Y volvió a sonreír. A duras penas podría intuir dónde deseaba llegar el mayor, pero no. Sé por qué el corazón me dio un vuelco. Salvatierra se sentó cerca de la mesa. Recuerda que nos hemos encontrado allá arriba, en el vértice que. La a la gran meseta. Te haré y taba de de a ibi uja r una carta de str rito rio. Uno ir visto algo fabuloso, he extrao a Ardín a río. Usted también lo habrá visto. En ti es verdad. ¿Qué cosa? Pregunte. He visto una luz que viene del horizonte, del est en ola a. Observado usted. Y los ojos del mayor brillaron como ascuas. Su rostro. Entero se había transformado, adquiriendo una expresión desusada. Venga. Exclamó. Fuimos hasta la mesa donde aparecía una carta dibujada a tinta china. Esta es la meseta. Eicui están los montes. Yacui sabe usted. Lo que hay aquí. El mar. Entiende. El mar. Vociferaba. Lo he sabido por esa luz, por esa claridad. En Eo puede estar Mui. Lejos. En este lugar la península tiene que ser muy angosta. 200. 100, 30 kilómetros, a lo Sumeo. ¿Por qué esa luceta viene del mar, es? La claridad del océano. Si estuviera lejos no la proyectaría con tanta intensidad. El Buedal. Se da usted cuenta. No en Ecea nadie ha cruzado. Aquí. Son territorios inexplorados. Nadie ha visto las costas del Buedal. Viniendo desde las costas del Bransfield. Nieves vírgenes, regiones solitarias. Durante millones de años. Y nosotros escalaremos los montes y llegaremos. Hasta el M.A.R. ¿Qué de cosas veremos? Yo había cerrado los ojos, pues una sensación de vértigo me tomó. Sería verdad lo que estaba ocurriendo. Y me puse a hacer al mayor las. Más absurdas objeciones, absurdas porque esa aventura era la que yo hache había. Pensando realizar con el aviador. Y en este instante, cuando se hacía. Posible por otro conducto, empezaba a objetarla. El mayor me mostró una brújula de alta precisión, con montura de. Oro. Es nuestra mejor garantía, me dijo. Con esta brújula no nos. Podremos perder. Y enseguida, de pie. Le he enviado a buscar porque pensaba invitarle a mi expedición. Será el único civil. ¿Está usted dispuesto a acompañarnos? No deseo otra cosa. Iba a pedírselo en este momento. Mis reflexiones. Son producto del entusiasmo, pues me siento ya parte en la empresa. Sonrió. Lo sabía, dijo. H. He pedido permiso para usted al comodoro. D. C. Que debe entregarle una carta en la que declare que a él no le cabe. Responsabilidad en su determinación. Que lo hace por su propia voluti. Tal. Partiremos dentro de algunos días. Vamos a instalar nuestro campamento. En la meseta de hielos. El entrenamiento y la aclimatación son a imprescindibles. Llevaremos tres carpas de alta montaña y vamos a construir. Una caseta en la nieve. Debe preparar un equipo adecuado para trasladarse. Al terreno en su oportunidad. Y nada más por hoy. Le doy las. Gracias. Yo soy quien agradece, mayor. Usted no sabe. Me interrumpió, riendo con su risa inquietante. Y sus ojos me atravesaban. Fijos en el umbral. Me afirmé en la puerta, pues el beuque se movía. Y salí del camarote. Me pereparro. Una de esas tardes me retiré a mi cabina y escribí varias cartas. La. Primera fue para el comodoro y la redacté en los términos sugeridos por. El mayor. Las otras aún las conservo, pues me fueron devueltas por el. Oficial contador de la fragata. Las abro ahora, después de tantos años, y. Las leo. Las he guardado. Tienen la fecha de aquel año, y la tinta es borrosa. Alguien entró a la cabina. Era el contador de a bordo. Este marino tenía una personalidad extraña. N. O. le interesaba la A. N. Tartida. N. Y. Una sola vez había bajado a tierra en la expedición. N. U. N. C. hacía. Icferencias en su conversación al continente en que nos hallábamos. Por. Eso me extrañó que se refiriera a él ahora, mostrando variados conocimientos. Me han dicho que usted formará parte de la expedición. ¿Yo qué? Usted Uou lo haría. Esa expedición es una locura. No se posee en medio Sade. Esto último lo dijo en ese tono irónico con que acostumbraba hablar. Creí, por lo tanto, que no debía darle importancia. Pero él insistió. Soy el contador de este buque y debo preocuparme de estas cosas. Usted me lo entrega y yo lo guardo, lacrado. Anote en él todo cuanto. Posee y el nombre de la persona a quien lo deja. El contador se columpiaba en la litera y estaba satisfecho. Por fin tenía algo que hacer en la Antártida. Aquella noche, mientras la claridad se proyectaba en la cabina, yo. Permanecía inmóvil en mi litera, con los ojos abiertos y velando. Crucé. Las manos sobre el pecho e invoqué al ángel prisionero de los cielos. Bajaré a tus dominios. Voy a abrir los puertas del oasis, que tú. Jehuardas. Los párpados se me hicieron pesados y un letargo se apoderó de mí. Cuerpo. Suaves corrientes, agradables al comienzo, recorrieron me de los. Pies a la cabeza. Y creo que me dormí. Pero frente a mí apareció un. Tubo negro en forma de espiral, que empezó a dar vueltas vertiginosamente. En EO podía apear TIR la vista de este embudo, en cuyo lejano extremo veíase. Un punto luminoso, como la salida de un túnel. A medida que la vista. Se acostumbraba a ese mailstrametereo, una fuerza invencible me cogía. Del pecho, tirándome hacia afuera y hacia abajo. Sentí espanto. Ahuene que. Tenía conciencia del suceso, no poseía dominio sobre él. Por un hemeo mento. Me pareció verme lejos, en un espacio hondo y negro. Una risa. Sobrehumana repartía sus ecos en ese abismo. Luché, me resistí. Y logré. Vencer la corriente que me arrastraba. Pero la vencí a medias, porque no. Pude despertar. Quedé desdoblado. Dentro de mi cuerpo y al mismo tiempo. Fuera. Vibraciones me recorrían entero. Era como un émbolo interno. Acelerándose sin control. Y esa fuerza se hallaba incapaz, a pesar de. Todo, de proyectarme fuera del cuerpo, pues mi conciencia diurna se ha. Vía introducido en el proceso y, manteniéndome semidespierto, medio en. Vigilia, enredaba los delicados cables y todas las sutiles conexiones de la ACAécer. Oculto. La causa de este desastre bien pudiera encontrarse en este. Ror que me había dominado. Otras veces ya había experimentado cosí. Semejante, pero lo de hoy era de tal magnitud, que mi cerebro parecí, y. Estallar. Unas flores luminosas giraban en el espacio. La yarnelada ACER. Cabasea mi corazón. Un segundo más y todo habría terminado. En tu eneces. Ahí apareció un pequeño tiesto de metal, el eno de agua. Con ansiedad. Con desesperación, sumergí mis dos manos en él y derramé el líquido en. Mi cuerpo. Las vibraciones cesaron de manera repentina. Pude abrir los. Ojos. Y me encontré en la litera, reclinado en la misma posición de ACA. Un momento. ¿Quién habrá puesto al frente mío ese tiesto de metal? La serpiente del agua sumergía otra vez al torturado continente. Y sólo el fuego nos entregará la inmortalidad. El contador se había despertado en su litera y me contemplaba con. Los ojos redondos. El campamento. Desde temprano, una de las chalupas balleneras estuvo transepeortando. El equipaje. Componía se este de tres carpas pequeñas, un trineo, un. Transmisor de radio, teodolitos, esquíes, sacos de dormir. El vestuario de. Cada explorador comprendía dos parcas, una de piel de oso y otra de. Plumas. La ropa interior era de seda y de lana. Como se sabe, la seda. Tiene propiedades aislantes, conservando muy bien el calor. F. W. Arey de las. Bufandas y pañuelos, se nos entregó un gorro, también de seda, para usarlo. Bajo los cascos forrados en pieles. Esperé la tarde para bajar. Dejé a bordo mis frazadas y la provisión. De alimenio secos, calculada para un periodo de unos veinte días. Pensaba. Volver en busca de estas cosas. Además del equipo que acabo de mencionar, poseía uno propio, el. De mis viejas excursiones de montaña, una parqueía delgada, pantalones. De tela gruesa, unas polainas de gabardina, fabricadas especialmente para. Este viaje, y un pantalón funda, impermeable. Los zapatos eran grus y es. Algunos números más grandes que el pie, para ser usados con varios. Ir ese de calcetines. Pude luego comprobar que los zapatos tan amplios. Son sumamente incómodos y que, después de todo, da lo mismo llevar un. Par de calcetines que tres. Mis viejos zapatos con clavos eran los mejores. Y hasta usé con buen éxito calzado rebajado con suela de goma. Los cetapitos. De me habían sido prestados y me quedaban estrechos. Cuando llegué a la planicie donde se había levantado el campamento. Los militares terminaban su instalación. En el pequeño campo reinaba. Un entusiasmo contagioso. Se eligió la parte alta de la planicie, junto a una colina pequeña y. Rocosa, que serviría de protección contra el viento. Las carpas eran bajas. Del tipo a concagua. Sus vientos se hallaban tensos y enclavados en. La nieve. El día estaba cubierto de niebla. Caminando hasta las rocas. Descubrí el refugio construido por el mayor salvatierra. Era este un hoyo. En la nieve, semejante a un iglú esquimal. Sus muros estaban construidos. Con piedras revestidas con nieve, encima de ellos se extendieron. Palos y sobre estos una tela resistente. La caseta podría pasar inadvertida. Semejaba un accidente natural de la planicie. Sentado junto al hueco de la puerta, se encontraba el mayor, con un. Lápiz y un mapa en las manos. Al verme me hizo señas. Parecía contento. Con su refugio y me invitó a pasar. Debimos introducirnos casi a gatas. Dentro había dos camastros. El del mayor director y el del capitán Homero Riquelme. Oficial de radio. Libros de geografía y de matemáticas aparecían cerca. De unos faroles a parafina. El piso se había empedrado de igual foire mi. Que los muros, sobre él, se extendió otra tela impermeable. Los reflejos. Y las filtraciones de una luz vaporosa, de color amarillento, entraban. Por algunos resquicios, sumiendo a la cueva en una atmósfera alucinada. Y enfermiza. Me siento a mis anchas, aquí, expresó. Al fin estoy en el terreno. Y esta palabra la empleaba en sentido profesional. Los M y Litares. No nos sentimos bien sobre el agua. Ella es para los marinos, que son. Gente rara. N o entiendo aquello de permanecer en una cáscara de N o Z. Sobre un elemento inseguro. Al fin en tierra. Y soltó una risita cascada. Después, el mayor alineó a la gente en un extremo del campamento. Le habló. Señores, en este momento empieza la vida de campaña. Todos saben. Cuál es nuestro objetivo al permanecer aquí. Peare y alcanzarlo, nos sujetaremos. A una férrea disciplina. Haremos entrenamiento diario de esquí. A las órdenes del brigadier Morales. La gente deberá recogerse temprano. En sus carpas y aquellos a quienes se designe para las exploraciones perreparatorias. Tendrán que encontrarse en buenas condiciones fisuras. Se hará. Oír un toque de diana simbólico a las seis de la mañana. La diana se, oh. Cara aunque nadie pueda salir de las carpas por el mal tiempo. Todos. Cocinarán por tu areno. La cocina es aquel hoyo. Por turno, también, se recolectará. La provisión de agua para el día. Los dos civiles quedan sujetos. A la disciplina militar del campamento. Serán nuestros reclutas. Ya nadie. Puede volver atrás. El otro civil en el campamento era un joven radiooperador de una. Emisora de PUN ETA Arenas. Con rostro mustio contemplaba el espectáculo. Enseguida el mayor distribuyó las carpas. El radiooperador ocuparía. La primera, con un teniente de apellido Narváez. El sargento y el cabo. Quedaron en la segunda. La tercera nos correspondió al brigadier Morales. Y a mí. El teniente era un muchacho fuerte y alegre. El sargento y el cabo. Tenían esa apariencia a cheuraña y ruda que, por lo general, oculta un alma. Sencilla y bondadosa. Del brigadier Morales me ocuparé más adelante. El. Operador de radio miraba con ojos lánguidos y lacrimosos. En la cumbre del roquerío se había instalado el aparato transmisor. Ahí encontré esa noche al capitán Riquelme, tratando de comunicarse con. La fragata y con el petrolero para fijar un programa de transmisiones periódicas. Eare y un hombre amable, de trato fino. Tení con acento a unos pelos rubios. En la barba y los ojos de un azul desteñido. Sonreía siempre. Esa noche. No fue posible establecer conexión, limitándose el aparato a expulsar toda. Cince de ruidos curiosos, parecidos a balbuceos primordiales, a retazos del. Caos. Aquel bullicio era como una historia sonora de los años anteriores. Al descubrimiento de la mecánica. Como un remedo de esos ruidos que. Debieron preceder a la invención de la radio en el cerebro de sus creadores. La antena, muy larga, se cimbraba en el viento de la noche antártica. Desde lo alto del roquerío se podía contemplar la ensenada silenciosa. Medio oculta en la niebla. Por sobre la planicie bajaba la luz lechosa de. La meseta, dando a esta noche el aspecto de un día singular, al margen. Del tiempo. Me fui hacia la carpa y, con bastante dificultad, entré en ella. Acostado en su saco de dormir, se encontraba el brigadier. En esos. Momentos trataba de encender una pequeña lámpara parafina, para en. Y vivir el recinto. No le dio ninguna importancia a mi llegada. Comencé a. Desvestirme. Era esta una hazaña que el brigadier contempló de reojo. El pequeño espacio de la carpa no habría permitido desnudarse a dos hombres. Al mismo tiempo. Pensé meterme en el saco de dormir con los pantalones. Y un chaleco de lana. Pero el brigadier me detuvo. Eneo haga eso. Desnúdese por completo. La ropa le impedirá la circulación. El objeto del saco de dormir es el de mantener la temperatura. Del cuerpo, formando una atmósfera templada que le proteja. Pero el calor. Tiene que producirlo usted, no la ropa. El saco no entraer el frío. Ni tampoco salir el calor. Mientras más liviano, más adecuado. Es el objeto. De las plumas con que se lo rellena. Como las aves, pensé, y también como la grasa de las ballenas. ¿Qué extraño pájaro o vallenato es este berrigadier? Por ahora quédese con la ropa de seda, pero los pies deben estar. Desnudos, sin calcetines. Dirigió la operación minuciosamente. Era un hombre rudo, rojizo. La palabra exacta es rucio. Eneo era muy joven. Notábase que deseaba. Mostrarme sus conocimientos. Pero lo hacía con ese tono cordial, a un que. No muy seguro, del que desconoce al camarada que le ha tocado en. Suerte. Antes de apagar la lamparita, se encasquetó su gorro de seda, atándolo. Fuertemente bajó la barbilla. Haga lo mismo, me dijo. La cabeza queda fuera y debe permanecer. Abrigada. A menudo yo pienso tanto durante el sueño, que jamás se me enfría. La cabeza. Lo que se me enfrían son los pies. Pero le obedecí. Apagó la lámpara. Y la carpa quedó completamente a oscuras. Está. Vamos uno al lado de otro. El espacio era tan pequeño que apenas y. Podíamos movernos. Afuera empezaba a soplar el viento y la tela de la. Carpa se agitaba. Sobre el piso no había más que una delgada cubierta. Impermeable. Debajo quedaba el duro hielo y su frío constante, tenabarra. Pasaba a través de la tela y del saco, llegando a mi espalda, a los pulmo. Necía hasta a los huesos. Lo sentía en forma aguda, casi quemante, sin. Fuerzas ni poder alguno para combatirlo. Lentamente se iba apoderando. De mí, como un dolor irresistible. Todavía los pulmones eran animales. Tibios, pero dentro de poco serían alcanzados por el cortante filo. M. R. Movi. Traté de ponerme de costado. El viento traspasaba la carpa. El brigadier tampoco dormía. Empezó a hablar. No hay nada mejor. Que las palabras para proteger al hombre. Nos dan aquello que ya no. Pueden darnos los objetos. Las palabras nos dieron calor. En Suiza, me dijo, también he dormido en la nieve de las M. O. Netañas. Allá son montañas diferentes, otro tipo de rocas, están como de domesticadas. En E. O. Son salvajes como las nuestras. Se las ha cubierto de pinos. Y el hombre las controla. Hasta la nieve parece menos fría. H. Hay toda. Una técnica perfeccionada y compleja peafa escalar. Acú y las cosas se. Hacen de otro modo. Era un hombre distinto el que me hablaba. Con una entonación de Ulce. Recordaba su viaje por Suiza. Mezclaba algunas palabras francesas. Pearece. Que la sombra le había transformado. Allá estudié la técnica para Yele. Cuesta dominarla, principalmente. Para quien se ha educado en el sistema de las cuñas. Con el gorro de seda, sentía un intenso calor en la cabeza. T. V. E. Que. Quitármelo. Las montañas nuestras, continuaba el brigadier, son las que más se. Recuerdan. N. O. Tienen iguales en el mundo. Ahora mismo las echo de menos. En esta sabana enorme, lo que me anima, lo que me impulsa es la. Esperanza de que esas montañas, que a veces vemos, se parezcan a las del. Norte. Yo creo que son más bajas. Es a ellas donde debemos llegar. A. Mi mayor le interesa el mar de Wedal, pero a mí me interesan esas. Montañas. A mí también. Morales, usted y yo buscamos lo mismo, exclamé. Entonces el brigadier volvió a encender su lámpara, pues le parecía. Que la entrada de la carpa se había abierto y se colaba el viento. Revisó. La cerradura y luego buscó algo entre sus ropas. Pareció encontrarlo. Mire, me dijo, esta es Suiza. Pero es otra cosa la que deseo. Mostrarle. Esto. Y me señalaba la fotografía de una M. J. R. en la Juntos hemos escalado los montes. Ambos tenemos. El mismo amor por las montañas. A ella le habría gustado tomar Pearut. En esta exploración. Después, el brigadier estuvo bombeando su pequeña lámpara, con la. Que pretendía caldear un poco el recinto. Y así pasó esa noche, entre la. Luceta y las sombras, hablando ambos de cosas que mañana olvidaríamos y. Tratando de combatir con los recuerdos la mordedura del hielo. Hasta que débilmente, entre el ruido del viento y la indecisa luz del. Alba, escuchamos la diana, como si fuera el grito angustioso de una G. Arganta. Helada. L. D. I. A. El día estaba cubierto. Nos lavamos sacando agua de U. N. Hoyo cavado. En la nieve. U. N. Bote se llevó al radio operador. Amaneció con fiebre alta y se tía. Mía una complicación pulmonar. Lo transportaron en camilla hasta el. Muelle de la barrera. Me pareció adivinar que el hombre estaba feliz día. Marcharse. El mayor salvatierra permanecía a la entrada de su iglú, con la brú. Yula y un mapa sobre las rodillas. Ese buen burgués se había transió. Me ido en un hombre fanático y voluntarioso. Con ironía, casi con diáres. Precio, miraba al radio operador. Me dijo. Ahora quedará un espacio en la carpa del teniente. Es mejor y, 111. Deslizarse veloces por la pendiente. Las nociones que el brigadier no, difueron las rudimentarias, girar, caminar sobre la nieve blanda, cantrú. Los esquíes sobre el hielo, ascender por un plano inclinado, D. S. C. Aida, N. Semiderrapaje y frenar en cuña. El brigadier estimaba que pa'ía a uno. Do, magullado, insistía Yuareiue el brigadier continuara instruyendo. P. S. R. del cansancio. El brigadier transpiraba y nosotros también, sin que. P. A. Arei ello fuera un impedimento el intenso frío. El mayor practicó hasta. Pasado el mediodía. Solo entonces regresamos al campamento. El almuerzo fue cocinado en forma rústica. Entre dos grandes piedras. Colgaba la marmita. La carne y la verdura eran de conservas. La base. Alimenticia la constituyó el chocolate y los alimentos secos. Por la tarde hubo un corto reposo, para luego continuar con los entrenamientos. El viento sopló fuerte, sin que por ello la niebla se despejara. Solo. A. L. Caer la noche vino la explosión de luz blanca sobre el horizonte. Pero. Fue momentánea, como siempre, porque enseguida retornó esa penumbra. Irreal. Nos refugiamos en las carpas. Y aquella noche fue aún peor que la. Ante río R. Porque el teniente Narváez no poseía una lámpara para calentarnos. Estuvimos en la oscuridad desde el principio y N. Y siquiera la alejé. Ría permanente de este oficial pudieron hacernos olvidar el terrible frío. Pienso que él se sobrepuso a la mordedura del hielo, que a mí me mantiene. Y con acento A al borde de la clarividencia. Y digo esto porque, superada la perímeareí. Etapa de desesperación y dolor del cuerpo, iba entrando en un estado. De indiferencia lúcida, como si flotara en un múen de oliviano y puede que. Hasta ardiente, en que el cuerpo era ajeno, como una piedra. Podía, sí. Juiciera, abandonarlo para siempre, sin n-n-n-a emoción ni angustia. Pero la inflexible voluntad del mayor nos volvería a la conciencia. El toque de su corneta rasgó el alba gris de un nuevo día. Perideose en el mar. Fui a bordo en busca del resto de mi equipo. El mayor me despidió. N. La recomendación de volver temprano. Al día siguiente se haría una. Exploración preparatoria en la meseta. Nio deo ese día disfruté de las comodidades de la fragata. Tomé un. Lu y yo, sabiendo que pasaría un buen tiempo antes de que pudiera hacerlo. Nuevo. Después junté las bolsas de alimentos y todas las frazadas que. Encontré a mano. 10 Terrilogía y N. Junla. Esa tarde las chalupas con materiales seguían yendo a tierra. Lo H hacían. A pesar de la niebla que no dejaba ver a un metro de distancia. Me descolgué por una cuerda y entré a una de ellas. La chalupa tran exportaba. Madera. Su tripulación estaba completa. Antes de partir, el patrón. Del bote, un cabo de mar, ofreció a sus hombres un trago de ajeo ardiente. Los marineros llaman a esta bebida la chica. Partimos en dirección del muelle. Envueltos en las parcas, los H hombres. Íbamos bajo un cielo demasiado encapotado para ser sereno. C. O. N. templaba. A los marineros bogar en silencio, concentrados. A ratos me parecía. Que el bote navegara por los aires, entre los vapores de un M. U. N. D. O. Impreciso. Esos marineros remaban en la eternidad y sus movimientos no. Tenían sentido. La proa de su chalupa no tocaría jamás su N. Puerto. Hacía rato que navegábamos. Si mis cálculos no eran errados, ya deberíamos. Estar atracando a la puntilla. Observé a los marineros y al cabo. Pero ellos no demostraban inquietud alguna, reían, haciéndose bromas. Te haré y te también de reír, participando en la charla de los boteros. De este modo pasó otra media hora. Y el rostro de los hombres no cambiaba. El cabo de maerre iba con la barra del timón entre las manos y, de vez en. Cuando, dirigía palabras casi rituales, ininteligibles para mí. Con un movimiento involuntario miré mi pequeña brújula de bolsillo. En ella comprobé lo que temía. Marchábamos en dirección opuesta. Bogando hacia el norte en lugar de hacerlo hacia el sur. Me dirigí al cabo. ¿Sabe usted que andamos perdidos? Hace rato que vamos en sentido. Contrario. Pero el cabo rió, afirmando que eso no podía ser, porque habíamos. Partido en buena dirección. Los demás marineros confirmaron. Les emé o estré. Entonces emé y brújula y ellos me argumentaron que en estas latitudes. Las brújulas servían poco, pues frecuentemente enloquecían, debido a uno. Proximidad del polo. El cabo se extendió en una argumentación muy ceú. Riosa sobre la posibilidad de que no fuera el polo norte el que atraía y aguja, sino el polo sur que la repelía. Admiré la tranquilidad de estos hombres, sobre todo al compren. Der que ellos no estaban seguros de lo que afirmaban. Intenté un último recurso para convencerles. Mantengamos por lo menos el rumbo, de este modo no será fail. Volver, virando en redondo hacia el sur. Respiré cuando vi que aceptaban esta propuesta. Creo que esto nos salvó. Porque de pronto las olas comenzaron a levantarse, dando la impresión. De que ya no estábamos en la bahía. Por entre la tupida niebla vislumbrábamos. A ratos las sombras de unos islotes que luego se perdían. Y después, unos grandes témpanos pasaron tan próximos que la emanación. Del hielo nos alcanzó con su tajante hálito. El viento soplaba. Y el. Ruido de derrumbes no muy distantes se dejaba oír entre el oleaje y la. Niebla. A nadie le cupo en deude a que nos encontrábamos perdidos en el mar. El cabo exclamó sonriendo. Parece que Subruyula tiene razón. Hace tiempo que yo pensaba. Lo mismo, más, que habría ganado con decirlo. No podemos volver. Al buque. El capitán se peondra furioso, creer lo contrario, es no conocerle. Es mejor que tratemos de encontrar la puntilla. En esta difícil situación el temple de esos hombres se mantenía firme. Estábamos perdidos en la Antártida. El temporal podía desencadenarse. En cualquier momento. El clima y el M.A.R. nos eran desconocidos. Sin embargo, los marineros no demostraban inquietud. Tampoco yo sentía temor por la situación en que nos hallábamos. Solo. Deseaba, vehementemente, llegar a la planicie del campamento, en D.O.N.D. Me esperaba el mayor. Lo que nos ocurría en este bote era para mí. Un serio obstáculo. Con especial sentido del humor, los marineros me dijeron. ¿Para qué vamos a regresar a bordo? Si nos morimos aquí, pasaremos. A la historia de un viaje. Comprendí. Pero callé. ¿Por qué era su razón y no la mía? Y desde. Y Kuklinstante comenzó una lucha sorda entre ellos y yo. He haré la lucha de. Mi mito en contra del mío, del mito del M.A.R. en contra del mito de las. Montañas. Sabía que únicamente el mayor me estaba ofreciendo la posibilidad. De un acuerdo entre Suma R. de Wedal y mis transparentes. Teumbres. Regresemos al buque, insistí. Cualquiera otra cosa será con Sid. Rada J.X., R. El capitán como imprudencia. Usted, Cabo, es el responsable. De las decisiones que aquí se tomen. Uno de los marineros dijo. En aquella isla, tras la niebla, podríamos pasar la noche. No. Grité. Es absurdo. Busquemos la fragata. Recuerde, Cabo. No se olvide del capitán. A esta hora ya se habrá notada la falta de. Esta chalupa y estarán buscándonos. El miedo que el cabo sentía por el capitán me ayudó a vencerle. N.U.N.K. Pensé que el irascible capitán pudiera llegar a ser un día mi aliado. Sin embargo, en esta ocasión me favoreció definitivamente. Esos hombres. Le temían y el sentido de la disciplina se impuso sobre el sentimiento. Del destino. El cabo prefirió enfrentar el enojo de su superior antes que. Ser acusado de incumplimiento del deber. Una hora más bogamos hasta que el oído finísimo de los marineros. Distinguió unas vibraciones imperceptibles para mí. Era el ruido de los. motores de la fragata. El cabo dirigió el bote en esa dirección. La escena. De la aparición del buque fue fantasmal. Emergió de la niebla como un amo. Le que se nos venía encima. Sin embargo, estaba inmóvil y anclado. Las. Nubes huidizas daban la impresión de que se movía, sus cañones y sus. Chimeneas tomaban proporciones colosales, elevándose por sobre nosotros. Parece que en el buque también se escuchó el golpeteo de los remos. ¿Por qué un marinero de guardia dio voces y luego otros se agolparonso? Brí la escala de a bordo. El capitán se acercó, mirando hacia abajo. ¿Dónde andaban ustedes? Nos perdimos, respondió el cabo, de malas ganas. Así lo veo. ¿Qué clase de marino? A ver, denle una brújula de LX. T a este hombre, para que pueda alcanzar tierra. Vi como el cabo se ponía rojo y me miraba de soslayo. El capitán le pasó una brújula grande, parecida a una lámpara, y. Le ordenó Z a arpar inmediatamente, pues las otras chalupas ya estaban rirr. Sando de la puntilla. Llegamos al atracadero de anochecida, cuando la claridad iniciaba. Sus señales nocturnas en la planicie. Me despedí de los marineros y caí. Gando mis bolsas y frazadas, ascendí por la pendiente de nieve hasta uno. Campamento. Un pesado silencio me esperaba. Las carpas estaban cerradas y solo. El capitán Riquelme me recibió y un tú a la colina. Me dijo que le metió y. Había ordenado que me recogiese enseguida, pues la gente reposaba j. y. a. a. y. p. artir de mader reujeada en la exploración de la meseta. N o podría tomar. Parté en ella a causa de mi atraso. El capitán trataba de transmitírmelas. Órdenes del mayor amablemente, para no decepcionarme. Él no sabía que cosas peores pudieron sucederme en esa jornada. Creo que hasta D. O. R. M. y esa noche. A. U. N. Q. U. E. Bien pudo deberse a que. Bajo el saco de D. O. R. M. Ir junté varias frazadas para defenderme del hielo. El fracaso de U. N. A. Explore R. A. C. Y. O. N. El mayor partió acompañado del brigadier, del sargento y del cabo. Los demás permanecimos en el campamento. El grupo de exploradores. Subió por la pendiente para continuar hacia el este, por la geran meseta. Fue una exploración muy accidentada. Desde el comienzo, la niebla interceptaba casi totalmente la visibilidad. Las grietas aparecieron en la planicie. El brigadier se unedió con acento en. Una y debieron ayudarle tirando de las cuerdas. Marchaban en fila, sorteando. Los accidentes peligrosos del terreno. Hacia el mediodía apareció el. Viento. El blizzard les envolvió. Pensaron detenerse, pero como el temporal. Arreciaba, continuaron en la misma dirección. El mayor quería pon. R. A prueba la precisión de su brúyula y el temple de su gente. En la tarde, el hambre, la sed y el frío se acentuaron. El sargento. Cogió un puñado de nieve y se lo llevó a la boca. Tenía los ojos hundeídos. A poca distancia de ellos, la niebla empezó a girar en torbellinos. Entonces el cabo cayó de bruces, y comenzó a gemir. El mayor se le acercó y le golpeó con su bastón. Levántese. Gritó. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no es usted? Un hombre. El cabo se sobrepuso y continuó marchando hasta la noche. Volvieron tarde al campamento, famélicos y tristes. El brigadier pearrecía. Desconcertado, a un cue erguido. Sólo el mayor sonreía, como siempre. Con su rostro cubierto por una barba hirsuta y sucia. Pasaron los días sobre el campamento. La niebla cerraba continuamente. El espacio. A menudo venía el viento del este que asolaba la planicie, impidiéndonos toda actividad. En Eo pedíamos cocinar, teniendo. Ir permanecer en el interior de las carpas, inmóviles, y sin tener siquiera. Un libro para leer. Nevaba a todas horas y las cuerdas resistían apenas. El vendaval. Parecía que la tela de la carpa se fuera a partir. El viento se colaba batiendo furiosamente. Nuestro entretenimiento consistía en seguir. Los hilillos de agua que se deslizaban por el declive de la tela. Si llegábamos a tocar con el dedo, el agua se filtraría. Pero a medida que nevaba. Formábase una corteza de hielo por sobre la carpa, que nos protegía, aislándonos. Durante estos días de encierro forzoso nos alimentábamos de frutas. Secas y de un cierto concentrado enriquecido con vitaminas. Personalmente. Había dejado de practicar las recomendaciones del brigadier. Enetra Bea. Vestido al saco de dormir y me echaba encima cuanto abrigo podía. Llegando a acostarme con la PA Arqueía y el capuchón puestos. No se trata a Bea. Ya de hacer experimentos, sino de salvarse de la congelación. Creo que. Ni el brigadier en su carpa solitaria estaría cumpliendo con sus reglamentos. Cuando el frío y el viento arreciaban, el teniente y yo tratábamos de. Darnos calor aproximando nuestros sacos. Menos que seres humanos, redu. Cidos al puro instinto de conservación, nos movía un fuerte deseo de eso. Brevivir. Nuestra apariencia debe haber sido igualmente primitiva. Nos lava. Vamos a veces, cuando conseguíamos salir de la carpa, con una agüí. Amarilla, como orín, en los hoyos del deshielo. Su contacto hería el rostro. El cabello y la barba se enmarañaban. Deducía mi aspecto por el de. Los otros. El mayor había perdido varios kilos de peso y tenía los ojos. Rodeados de sombras móviles. Por fin, el viento se calmó y volvimos a las prácticas de esquí. Fue este uno de los peores tiempos de nuestra permanencia en la. Antártida. Por suerte no hubo temporal de viento en escala superior. Si. Ello hubiese sucedido, ninguno de nosotros podría contarlo. La expedí. Cion y el campamento se montaron en las más inapropiadas condiciones. Disponíamos de escasísimos elementos, tampoco era esta la temporada pro. Piciajar a arriesgarse en exploraciones en la Antártida, ignorando además. La configuración de la zona. Sin embargo, soporté con alegría y. Reñidí de todas estas inclemencias. Solo una cosa rebasó el límite y me exas. Jxro, tener que cocinar. Con el cabo pasamos todo un día encendiendo un. Fuego que el viento apagaba, cumpliendo así con un oficio para el email. No venía preparado y del que ya no restan conocimientos atávicos en mí. Un día el comodoro nos vino a visitar. Le vimos llegar al campamento. Cubierto con su gorro de pieles. Se sentó junto al fuego y bebió. Con nosotros una taza de té. Contempló el grupo, distraído, cansado, con. O si muchas veces hubiera hecho esto mismo. Luego dejó caer algunas. Palabras. ¿Han visto esa luz? Era ya tarde y desde la lejanía de la meseta llegaban las señales. Blancas. El comodoro se fue, sin volver el rostro. Pero todos nos sentimos con. Renovados bríos. El mayor me llevó hasta la cima de la pendiente. Ex ten. De ello con acento el brazo y me habló. Esa claridad viene del mar. Es el buedal. Brilla de noche más. Que de día. En el día, la niebla nos impide ver. Ya tenemos la experiencia. De una excursión de Iwa Arena. El mar conserva la luceta invisible del día, que. Ta L. Beth sea claro en esos confines, y la proyecta en la noche para indicarnos. El camino. La próxima expedición la haremos de noche. Marcharemos. S. en dirección de Hope, hasta alcanzar la base inglesa. Será la última. Expedición preparatoria antes de la definitiva. Prefiero la noche. Ya no. Cubiero saber más del dial. Entonces me alejé y subí la pequeña colina rocosa o en el lado del campamento. Desde allí, y con tiempo claro, se domina la bahía. Me senté. Sobre una piedra manchada de nieve y de estiércol. Cercana, entre dos. Rocas, encontrábase una gaviota S. inversa Ua. Estiraba su cuello ascético y sacud. Y con acento a sus plumas grises y feas. Solitaria, era como una nacoreta en estas reyals. Consciente de su poder, centrada en sí misma, fea y soberbia, en. Medio de los elementos hostiles. Estiró aún más su cuello y pareció pen. Etrarre la niebla en dirección de la bahía invisible. Abrió las alas y se. Elevó por entre la bruma, hacia el mar. Me dije, H. E. I. Q. Y el rey de la Antártida. Es duro y cruel, pero se. Basta a sí mismo, está completo. Es igual que el hielo o que el frío, se. Encuentra más allá de todo pensamiento. N. G. N. A definición lo alcanza. El soberano de la Antártida no es la foca linfática, ni el pingüino enternecedor. F. S. L. S. F. Ua. Cruel y descarnado. Esta noche, mientras permanecíamos en la carpa, oímos ruidos. Semejaban. P. Sous de alguien que caminara sigilosamente. Desde hacía un. Tiempo se escuchaban estos ruidos en las noches. Tal vez fuera el crujido. ¿Qué hace la nieve al endurecerse? Por la meseta, hacia O. P. La expedición a Hout se llevó a cabo de noche. El brigadier iba delante, le seguía el mayor, yo y el sargento. N. E. O. Me. Explicó la razón por la cual se dejó al teniente sin participar en esta expedición. Nos dirigimos hacia el noreste. Marchábamos en fila, unidos por. Cuerdas y arrastrando los esquíes sobre la nieve blanda. De esta expedición no es mucho lo que recuerdo con claridad, a pesar. De ser la primera en que participé. Tengo una sensación borrosa de. Haber caminado horas y horas, siempre hacia el norte, con una leve inclinación. Hacia el este. Luego giramos hacia el estrecho de Bransfield y. Las barreras de la península. La marcha era monocorde, casi sin interrupciones. Los zapatos me apretaban y la parca de piel de oso me hacía. Transpirar. La impresión del sudor en un clima de frío intenso, en medio. De los cielos, es sumamente desagradable. Desde la partida, la niebla nos aprisionó y casi no veíamos al que iba. Delante. Al principio la mente estuvo clara, atenta a los accidentes del. Terreno, pero luego, la monotonía increíble, el color blanco de la nieve, la. Bruma pesada que nos envolvía como un saco, que nos dejaba apenas pasar. Para cerrarse de nuevo, la luz difusa, existiendo en algún punto más. Allá de esa niebla, que hacía señales inextinguibles, nos fueron introduciendo. En un clima mental también denso, llegando muy pronto a no distinguir. El mundo en que nos hallábamos. El brigadier avanzaba silencioso. De vez en cuando se escuchaba su. Voz, como si viniera de lo alto. Cada media hora el mayor indicaba el rumbo. Detrás mío sentía respirar. Al sargento. A veces la cuerda oprimía mi cintura. Debía sea que el. Mayor, el sargento, o bien yo mismo, habíamos perdido el ritmo de la. marcha. Se comprende que al caminar de este modo, sumidos en la niebla y. En ese mundo fantasmal, pronto las impresiones se confundieron, haciéndose. Igualmente vagas. Si a todo eso se agrega esa sensación única de frío y. Calor mezclados, de hielo y transpiración, el cansancio que no se siente. Pero que va introduciéndose en los huesos, entonces hay que aceptar que la. Mente no pueda fijar los detalles y que el recuerdo de esta expedición sea. El de una caminata que bien pudo efectuarse en un solo punto, sin avanzar. Ni volver, girando todo el tiempo en torno del campamento. Una hora más de caminar en esa Antártida nocturna y quizá todos. Hubiéramos comenzado a ver visiones. Pero el brigadier se cansó de la niebla. Y el mayor debió reconocer que aún estábamos lejos de Hope, a pesar. De que en ciertos momentos creyó acercarse lo suficiente al campamento. Inglés como para descubrir las luces de las instalaciones. Regresamos tomando la dirección de nuestra base. Y mientras lo hacíamos. El mayor nos explicó. Esta expedición será de mucha utilidad para cuando iniciemos la. Conquista del Buedal. Descansaremos toda la semana y, a comienzos de. La próxima, emprenderemos nuestra gran aventura. Nada quedará por conocer. Nada se nos puede resistir. Hasta entrada la mañana permanecí tirado en la carpa. En todo el sector del campamento la nieve se había solidificado, de. Modo que en la superficie había una costra de hielo duro y resbaladizo. En la tarde alcancé hasta el roquerío. La pendiente se encontraba nevada. Puse un pie en ella y resbalé, cayendo de bruces sobre un cascote de. Hielo afilado. Una herida profunda sobre la ceja derecha me cubrió el rostro. De sangre. Con el pañuelo la restañé. Seguí subiendo hasta la cumbre. De la colina. Estuve sentado un momento junto a la roca picada de hielo. Mojando mi dedo en la sangre de la herida tracé con ella unos signos sobre. La nieve de la Antártida. Los envolví luego en un círculo. Rojo sobre. El blanco, los signos permanecerán adentrándose hasta el corazón del hielo. Aún deben vibrar en esos calveros desolados. Volví al campamento. El brigadier me curó la herida. Los días comenzaban a pasar lentos, angustiosos. Al mayor no le veíamos. Se encontraba en su cueva, trazando rutas y estudiando mapas, con. La brújula en las rodillas. De vez en cuando se oía su risa cascada. El sargento y el cabo hicieron algunos intentos por arrastrar el trineo. Cargado hasta la meseta, pero fracasaron. El mismo brigadier debió reconocer que era un trabajo superior a sus fuerzas, el trineo no podría ir en. La expedición. Fue un serio contratiempo. Al dejar el trineo también renunciábamos. Al radiotransmisor. El teniente Riquelme permanecería y un tú. A su instrumento. No demostró por ello n ing un pesar. Creí ver un buen augurio en que el aparato fuera descartado. La. Esterilización mecánica de la vida quedaba atrás. El destino tal vez pudiera. Actuar. Volví una noche a la alto areí de la planicie y miré el confín. Allá. Lejos palpitaba la luceta velada y trágica, proyectando sus señales sobre él. Espejo pálido de la meseta. Busqué los montes, pero la niebla los cubría. Pensé en mi soasis y en que ahí alumbraría el sol blanco de la medianoche. Alguien me aguardaba y la hora estaba próxima. En voz baja repetí. Por fin he llegado. Así transcurrían estos últimos días. Me recogí en la carpa. Mientras soplaba el viento, volví a soñar con. Los ojos abiertos. Y entonces alguien vino, pisando en la nieve que crujía. Me esforcé para ver y descubrí la imagen del maestro. Cuánto tiempo. Que no le veía. Ahí estaba ahora, de pie junto a la colina. Ten y con acento au en aire. De preocupación y sus ojos me miraban con afecto. Me hizo señas para. Que me aproximara y le obedecí con gerán esfuerzo. Me era difícil levantarme. Dejar el saco de dormir y todas esas cosas que me abrigaban, en trey. Ellas, el cuerpo. Me acerqué. El maestro extendió una mano hacia el hielo. Esto quema, dijo. Qué soledad y cuánta es eombr a. Asmi. Raadou dentro de esta grieta. Y me mostraba la boca de un abismo, mientras se inclinaba par. Contemplarla. Miré también y vi un pozo profundo, sin fin, que ilegal y. Hasta el centro de la tierra. Ahí está él, me explico. Ahí reside. En lo más profundo errnr. El hielo, porque el hielo y el fuego son una misma cosa. El fuego helad. De cuya mordedura nadie puede curarse, porque destruye la forma drenbi. Y eterniza. Quien ahí vive es el guardián del fuego y habita entre los lii. Mismo sitio en donde te encuentras. Pero en lo alto del ciclo brillaba m. Entonces la CRUZ del sur. No la podremos ver ahora hasta que desapar barra. K es tan niebla que la vela. Para lograrlo deberás luchar con él. Y lii. Jo, o aquí arriba. Se aproxima tu prueba. Te atreverás a descender a. Este abismo en mi PRS ENCIA. ¿Cuántas cosas te serían EV y TADAS? Involuntariamente me eché atrás y creo que mi cuerpo comenzó a. Temblar. El maestro exclamó. Lo siento. En EO podré evitarte la DEU. Haré y prueba que te espera en tu. Vida real. Si te faltan las fuerzas para descender por dentro de ti mismo. Entonces tendrás que destrozarte en lo externo, aprendiendo a Moara y a Haruna. Vez más. Aún te queda tiempo humano en el corazón. Pero no olvides. La prueba que se avecina es DEU. Haré y si fracasas, dañarás a muchos. Porque la vida de los hombres está misteriosamente unida y la aventura. De uno alcanza a todos. Existen hilos invisibles que entrelazan la HUM anidad. Teu triunfo o tu fracaso repercutirán hasta el último confín del. S.U.R. Volvió el rostro y observó la nieve blanca sobre la cual había trazos. Rojos. Estos S.I.G.N.O.S. Siempre que ellos vibran, yo debo V.N.I.R. que. Tienes en la frente. Se aproximó. En sus ojos sorprendí un rápido reflejo. Y me pasó la mano por la herida. Sentí alivio. Que la suerte te sea leve. Y le vi partir, sin volver el rostro, separando la niebla con su atmósfera. Azul. H.A.C.I.A.L.W.D.L.L. El teniente N. Arbaez portaría 100 palos cubiertos de brea, para seño. A.R. la ruta del regreso, clavándolos en la nieve a intervalos de un kilómetro. Desde las siete de la tarde el campamento estuvo en actividad. Se. Preparaban las provisiones y los aperos. Los esquíes se forraron con una. Liradit y piel de foca para facilitar la ascensión por la pendiente helada. Los que se quedaban se formaron delante de las carpas. Nos saludaron. Levantando los brazos. El mayor acababa de salir de su caseta de N.A.I. 299. B.I. estaba despidiéndose de sus hombres. Se ató detrás del brigadier. Indicándonos que hiciéramos lo mismo en el orden correspondiente. Me. Tocó después de él. A mis espaldas iba el teniente Narbaez. La primera parte del trayecto se efectuó por la planicie. La niebla nos. Envolvía como siempre, aunque esta vez era un poco menos densa que. En noches anteriores. Distinguía al brigadier haciendo de cabeza y me arcando. El ritmo de la marcha. Las cuerdas dejaban dos metros de distancia. Entre cada hombre. Media hora tardamos en ascender hasta la planicie. Sobre la gran meseta. El mayor cambió el rumbo hacia el sur, para bordear la ladera de. Ese cerro alto que en los días claros arroja su sombra encima de la base. En construcción. Empezamos a subir nuevas pendientes. A causa de la. Niebla, no pudimos distinguir la ladera montañosa, presentándosenos el. Primer inconveniente de orientación. Tuvimos dudas acerca de si estaríamos. Girando en torno del cono de la montaña. El mayor se detuvo a consultar. Su brújula. Y el teniente aprovechó el alto para clavar la primera. Estaca. La puso inclinada, en dirección del viento. Cuando de nuevo peartimos. La estaca era como un punto negro o como una línea amiga sobre. La palidez de la planicie. La nieve estaba blanda y se hacía necesario pisar. Fuerte con los esquíes. Sentí que los zapatos me apretaban más que en. Ocasiones anteriores. Habíamos ascendido bastante y la brújula nos indicaba ahora el Rambo U. Del Este. Siempre subiendo, mantuvimos esa dirección. Aparentemente. No volveríamos a cambiarla. Frente a nosotros aparecía una meseta de. Ondulaciones sucesivas, que se continuaba como olas de un mar endeurecido. Así caminamos durante largo rato, con la misma impresión de días. Anteriores. Sin distinguir claramente si íbamos por la tierra o por un MUN2. Imaginario. El encapuchado de enfrente era una sombra gris entre HUMOS. De pesadilla. El ritmo de la caminata enervaba la mente y la voluntad. El mayor levantó un brazo y la caravana se detuvo otra vez. El teniente. Sacudió la nieve de sus esquíes y se adelantó hasta ponerse al lado. Mío. Le vi bien. Tenía nieve en las barbas. Me pidió que tomar, una de. Las estacas con brea que portaba a sus espaldas, dentro de una suerte de. Carcaj. Tienes que quitarte el jehuante, me dijo. Lo hice. Y el frío me. Agarrotó los dedos. La brea era pegajosa y la mano se quedó negra. El teniente. Clavó este nuevo palo en la nieve, tal como lo venía haciendo cada. Kilómetro. El viento batía mis guantes, unidos por una cuerda al cuello. De la pá arqueía. Entonces el mayor empezó a repartir caramelos de limón. Y de anís. Me pareció extravagante y me resistía a aceptarlos, pretestando. Que no me hacían bien. Pero el mayor se enfadó, diciendo, tiene que. Comerlos. Se lo ordeno. Usted está bajo mis órdenes. Estos caramelos. Son absolutamente necesarios. La breve inmovilidad no se lava, debiendo. Agitar de continuo los brazos y las piernas. La meseta prolongaba su pendiente y la temperatura crecía de manearei. Inexplicable. Sucedió de pronto un fenómeno inusitado en la ene tártida. Se puso a llover. El agua cayó fina y nos empapó. Mi pe arqueía receta humaba. Mojándose más que las otras. Teareita avea de aspirar la hache humedad de la. Lluvia, tan particular en este aire seco y sin olor, pero era también una. Lluvia especial, entre vapor y hielo, sin humedad y casi sin agua, como. Polvillo, o como agujas penetrantes y finas. Alcanzamos su ene a cumbre, y el viento sopló cada vez con más fuerza. La lluvia cesó y debimos avanzar en plano inclinado, luchando contra el. Viento. La temperatura volvió a descender y el frío se hizo insoportable. Lo que no impedía que al mismo tiempo transpiráramos. Creo que peude y más. Morir congelado sin que el cuerpo por ello dejara de transpirar. Un. Ruido como de cristales y tenues chasquidos se producía encima de las. Ropas, el agua de la lluvia se estaba helando sobre las vestimentas impermeables. El clima irreal de la niebla, unido ahora al viento poderoso. Y al frío, producía de nuevo esa lucidez cercana a la clarividencia, que. Hacía m ir a r los hechos acaecidos con indiferente serenidad, como si también. Fuésemos entes de hielo, apartados de todo sufrimiento. Nos detuvimos otra vez. El cansancio hacía se efectivo adentro, de un modo casi intelectual, por. Deducción o raciocinio, pensábamos que debíamos estar cansados, que. No podía ser de otro modo. El frío nos impedía sentir físicamente el cansancio. Quitándonos, además, la posibilidad de detenernos para reponer. Las fuerzas. Hicimos alto por un brevísimo tiempo. Pretendí sacármelos. Guantes para avear a iar la mochila y noté que me hallaba completamente cubierto. Por la escarcha. El agua de la lluvia se había congelado en las cuerdas. Encima de los guantes y de los capuchones de las parcas. No sa. Cudimos unos a otros. El hielo caía en pequeños trozos. En las amarras. Era tan compacto y duro que no había modo de desatarlas. Instintivamente. Me llevé la mano a la cara y la sentí fría, como de piedra. La barba. Era un trozo de hielo. Únicamente entonces descubrí el aspecto del M.I.A. Salvatierra y el de los otros. Parecían ancianos de hielo, cubiertos de. Estalactitas desde la cabeza a los hombros. Golpeé mi barba con los eneudillos. Y se quebró por la mitad, cayendo con ruido de cristal. Entonces el mayor nos habló, con voz que salía por entre sus labios. Escarchados. Oyen el viento. Huelen. No descubren nada. Es el olor del. Mar. Es el mar. Este viento viene de muy lejos. Tal vez no tanto. Peor que. Aquí, en la Antártida, todo alcanza lejanías, la vista, el v y e n tu y. También n o s otro s, hoy llegaremos al mar. Experimentaba o n dolor agudo en los talones y habría deseado cubitarme. Por un momento los zapatos. El mayor estaba de nuevo controlan. Do el rumbo. La meseta se prolongaba siempre igual. Ahora íbamos sobre el hielo. Y la piel de foca de los esquís raspaba la superficie. El brigadier marchi. Vea muy lentamente, con vacilación y tanteando con ambos bastones. Uno. Este modo continuamos durante algunas horas. Hasta que de improviso. El brigadier se detuvo, hundiendo su bastón en el hielo. Una grieta, dijo. Hicimos alto. El mayor consultó. Es profunda. Bastante, respondió el brigadier, mientras sumergía el bastón as. Está a la empuñadura. Se puede pasar. Continuó el mayor. Y el tono de su voz en el hielo. Decisivo. El brigadier dio vuelta el rostro. Adiviné por su mirada lo que hizo con cuidado. L.I.S. Tmlo. Como si quisiera elevarse, como las mullas cordilleranas, clavando un bastón. Delante y otro detrás. La grieta estaba cubierta por una capa de hielo. Delgado que crujía y chasqueaba como si se fuera a partir. Le tocó en seg. Cuida el tuareno al mayor. Pasó rápidamente, sin darle importancia, como. Si estuviese pisando sobre suelo firme. Le seguí. Afirmé un pie y después. El otro. Estaba ya sobre la grieta. La capa tenue crujía, se rompía en pearuts. H.U.N.D. y un bastón delante y me di impulso. Estuve del otro lado. Mientras. Cruzaba el teniente, el mayor explicó. Es muy difícil que una grieta sea tan ancha como el largo de un. Esqui. Estoy convencido de que no hay N.G.U.N. peligro en esto. Desde ese instante nos encontramos en medio de un campo de gerietas. Y únicamente al término de esta desesperada expedición vinimos a librarnos. De ellas. Las grietas nos rodeaban y el brigadier ordenó que cambiáramos la. Formación, en lugar de ir uno tras de otro, nos alineamos horizontalmente. Quedábamos distanciados, aunque con las cuerdas flojas entre nosotros. Aún no comprendo la razón de ello. Cada uno iba solitario, abandonado. A sus propios recursos. P.O.R. Primera vez en la Antártida experimenté la soledad. Una soledad. Que no era producida por lo externo, sino que provenía del interior. Eareí una soledad lejana, primordial, congenita a la existencia y que se hacheacía. Consciente debido al cansancio casi metafísico que nos dominaba. Intuía. Realizaba la fatiga del ser, en las células, en las entrañas, los huesos. Dolían, con un frío que les penetraba en la médula. El talón me tuerretuare y vea. Como si lo estuvieran cortando. A mi alrededor todo era sombras vagas. Que se desplazaban sin ruido. Niebla gris. Luego, oscuridad impenetrable. No me atrevía a moverme, sino que a pasos lentos, vacilando en esa. Oscuridad de pesadilla. Al caminar horas entre grietas, sin saber dónde. Sin ver a nuestro lado, una invencible sensación de HR se apoderaba. Del ánimo. Un deseo irresistible de tirarse en la nieve y reposar por fin. Lo superé con una sabiduría casi ajena. Me ordené seguir adelante. Un. Gerán desfallecimiento se posesionaba del cuerpo, una fatiga blanca subía. Desde los pies, los que se negaban a avanzar. Eareí el abrazo de la quinta irgen. De los hielos, del que habla Amand San, la tentación de reposar en. El hielo y de probar ese abrazo místico. Me detuve un instante. La. Duda me asaltó de improviso. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Qué cosarra ese. Mundo y qué tenía que ver conmigo? En un relámpago se me descubrió. Lo absurdo de la aventura y me vi como un niño empeñado en un juego. Sin sentido. Quizás si estaba próximo a aniquilarme, a dar término a una. Vida a cambio de un sueño, una sugestión mantenida con engañosa hacheabilidad. Transformándome en víctima de mis propias creaciones. La duda. ¿Me torturó, acaso me quedará otro camino, acaso allá, allá le hejo ese. Una exultante agua, unos profundos ojos, grandes como el un4e a are sou. Con rapidez, el corazón volvió a latir y la sangre encontró sus viejos cauces. Sin embargo, en alguna parte de mi ser, una conciencia peuareí admirábase. De este repentino cambio. Y a duda ya no me abandonaría hasta el final. El horror, la niebla, el. Ambiente de pesadilla, las grietas, el ritmo insufrible de esa marcha continua. El frío y la proximidad de la muerte me habían transformado. Ya. No era dueño de mí mismo. En el fondo, estaba asombrado de este cambio. Sucede que en los climas extremos, en las cercanías del polo, se producen. Curiosos fenómenos y alteraciones de los estados psíquicos. Un tirón de la cuerda me obligó a avanzar. El inmenso campo de. Grietas continuaba rodeándonos. Reconocí unos palos negros que el teniente. Había clavado. T. A. L. B. C. estaba volviendo sobre mis pasos. Oí una. Voz que nos ordenada detenernos. Y frente a nosotros se abrió una grieta. Enorme, como con seguridad no veré otra. Extendíase en zigzag hasta. Perderse de vista en la planicie. Me aproximé y observé que era negra y. Profunda, como la grieta de mi sueño. Sentí el mismo terroerre al contemplarla. No atreviéndome a acercarme demasiado. Entonces todos nos yuenetamos. Y nos pusimos a Geiraer siguiendo el curso de esta grieta. Con el brigadier. A la cabeza dábamos vueltas y más vueltas. N. U. N. C. A. Sabré lo que hicimos. Para atravesarla. Más, pronto, nos encontramos del otro lado. Al menos. Así lo creímos. De nuevo formamos la fila. El brigadier vacila ahora. Le veo ir despacio. Le oigo respirar con interrupciones, volviendo el rostro para consultar. Al mayor. Detrás, el teniente marcha vigorosamente aún. No me. Pide ya que le saque las estacas del carcaj, sino que trata de ayudarme. Uno le hemos llegado al borde de una pendiente, o quizá de un precipicio, pues. El brigadier se detiene con brusquedad y espera. Entonces el mayor se pone. A Gerrita R. Y a reír. Salta sobre los esquíes y vocifera contra el viento. Ele y aquí el mar, un ok aquí el mar. Huelen, sienten este viento salino. Es el mar. Es mi mar de Wedal. Uno y golpea con los bastones. Sobre la nieve. Yo escucho el viento, suavemente lo oigo. Y en medio de él, muy. Lejos, me parece percibir un aullido penetrante y agudo, que me llama. ¿Qué me espera? A-U-L-L-I el perro J. ¿Eres acaso tú, que me recuerdas los oasis, ese puro y grandioso? Sueño del comienzo de los tiempos. ¿Dónde te encuentras? Has sido fiel. ¿Por qué has venido en el instante en que más te necesito, para señalarme? El camino hacia mis amigos, los héroes, los inmortales. Ellos te envían. Y tú aullas, aullas en el viento, en la nieve. Dails que ya voy. Dails que vacilo, que no estoy seguro de encontrarlos, que aún deudeo. Dudo de tu aullido porque bien pudiera ser el viento que sopla en las mesetas desoladas. Perro mío, demuéstrame tu existencia, apárecete. Aquí con tu imagen de bucles rubios, destrozada por los feroces S-A-S-L. ¿Eres la voz de Dios, o el aullido del destino? Pienso que si te obedezco. Me equivocaré. Tiemblo. Estoy débil, 110 sé lo que me sucede. Una voz. Que no es la tuya me dice que aún no ha llegado el momento, que bien. Puede no ser este el camino. Me dice que debo abandonar el último sueño. Que no es por mar, ni por tierra por donde encontraré la paz, ni a los. Héroes legendarios, a quienes tú oyes y R-V-E-S, sueños, a G-U-A. Aúlla. Contra el V-I-E-N-T-U. T-A-B-A-N-D-O-N-A-D-O. El teniente me sostenía del brazo, empujándome hacia adelante. Me observaba con curiosidad. ¿Qué te sucede? ¿Te ocurre algo? Nada. No sientes como aúlla. No oyes al perro. La sorpresa se reflejó en su rostro. Y me soltó el brazo. Tú también. Exclamó. Te estás volviendo loco. Reacciona. No es más que el viento. Estábamos descendiendo por el abismo. Lo hacíamos canteándolos. Esquíes sobre el hielo. N-Hada se veía abajo. Todo estaba negro, envuelto. 20. Trilogía de la búsqueda. O-L-M. Bastaría C, R-I-U si uno resbalara para. M-R-2-N a los otros tres. Uno, uno mayor no dejaba de comunicarnos que vi. Mios llegado al fin de la expedición y que el mar de Bcdel se encontraba. Al fondo de este precipicio. Entonces el brigadier se detuvo. Vi. Dosu, ojos la expresión de un animal aterrorizado. Al encararse con él. Mayor comprendíase que estaba dispuesto a no seguir avanzando. Una. Palidez mortal cubría su rostro. No veo, dijo. No sé a dónde vamos. Creo que si damos un paso. Mas será realmente el fin de la expedición, como usted dice esta. Bueno con esto. Yo me quedo aquí. El mayor también se detuvo. Vaciló un instante. En la voz del brigadier. Descubría el germen de la rebelión. Entonces hizo algo muy extraño. Se dirigió a mí y me miró al fondo de los ojos, como inquiriendo, ¿cómo? Preguntándome. Supe así que si le apoyaba, si decía una sola palabra alentándole. A seguir, daría la orden. Conmigo de su lado, avanzaría, para. Cumplir el destino. En un relámpago intuí el misterio de esta aventura, él. Mayor no era más que el vehículo de mi sueño. Él también parecía comprenderlo. Pero si yo dudaba, nada más tendría que H.A.C.R. Permane. Y silencioso, como una estatua de sal y sufrimiento. El mayor se hirguió cuán alto era, puso sus manos en la cintura y. Gritó contra el viento, hacia los espacios fríos y el fondo del abismo. Mar de Huedal, me has vencido. Pero volveré. Ya nos veremos. Otra vez las caras. De este modo concluyó la expedición. Nunca supimos dónde habíamos. Estado ni cómo efectuamos el regreso. Volvimos con mucha más areipidez. Y facilidad, pues lo hacíamos de bajada. Las estacas alquitranadas. Nos fueron muy útiles, señalándonos la ruta. A pesar de ello, el brigadier. Se perdió y no pudo encontrar el camino exacto. Pero el mayor consultó. Su brújula y nos orientó. La gran grieta no se vio esta vez por ninguna. Parte y creo que no fue necesario esquivarla. En la cima de las perro nuenciadas. Laderas, quitamos, a piel de foca de los esquíes y empezamos a. Deslizamos velozmente. Debido a que los cuatro íbamos amarrados y a. Que el mayor y yo no éramos buenos esquiadores, a menudo rodábamos. Por la nieve, arrastrando en la caída al brigadier y al teniente. Dolíanme. Cada vez más los pies y apenas si me sostenía ya sobre los esquíes. Ahí in de evitar las caídas en conjunto, se efectuó un cambio. Deshijose. La yormación, para continuar en grupo de a dos. El mayor iría con el. Brigadier y yo con el teniente. El mayor se ató la cuerda sobre el pecho. Mientras su extremo era tomado firmemente por el brigadier, quien me archaría. Detrás sujetando cada vez que la velocidad aumentara demasiado. Narvás hizo otro tanto conmigo. De este modo, cuando la pendiente. Me arrastraba y el viento cortaba con gerán fuerza, el teniente frenaba. En cuñas y la cuerda daba un tirón seco. Me era imposible mantener. El equilibrio y caía contra la nieve. Varias horas se prolongó esta singular carrera por las nubladas planicies. De la Antártida. De tarde en tarde divisaba delante, como un pún tú. Móvil sobre la sabana de hielo, al mayor y al brigadier. Descendían. Rodando a menudo largos trechos. De improviso, la niebla se deshizo. Fue en un minuto, quizás solo. En segundos. Increíblemente se disolvió en el aire y por primera vez en. Tantos días, en tan penosas horas, el cielo hondo y sutil del polo apareció. Diáfano, delgado. A nuestro rededor se hizo el mundo y a nuestros ojos. Les fue dado contemplar el paisaje. Nos hallábamos a grandes alturas, sobre. Lomas de hielo y nieve. Hacia abajo deslizábanse suaves colinas o enedulantes. Y hacia atrás, las cimas convulsas que no fuimos capaces de alcanzar. En el cielo aún no aparecía la CRUZ del sur, velada por los resplandores. De la luz de oriente. Estasiados ante este milagro, agradecidos. Olvidamos el frío y la miseria de nuestros cuerpos. Miramos el panorama. Que nos circundaba, surgiendo de la nada y de las sombras. Y allá, muy. Abajo y muy lejos, sobre la franja azul y dilatada del mar, entre témpanos. Pequeños y vagabundos, divisamos una lucecita que parpadeaba. Era la. Fragata, anclada en la bahía. ¿Con qué emoción la contemplamos? Ese era. Nuestro hogar, nuestro refugio en estas vastedades, en este continente de. Hielo invencible y de misterio defendido por barreras impenetrables. La última etapa del regreso se hizo individualmente. Fui el último. N. Llegar al campamento. Avanzaba apenas, tambaleando y con los pies. Destrozados. Era ya de amanecida. Junto a una hoguera nos esperaba un. Té con aguardiente. Lo bebía sorbos cortos. Ahí se hallaban los demás. Tirados sobre la nieve. El capitán Riqueltne les contemplaba con dulzura. Y L. Mayor sonreía aún. No se sentía derrotado. H. había cumplido con su. Deber. Ya V. O. L. V. E. R. E. Repetía. Me alejé hacia el roquerío y escalé la pequeña colina, iba en busca. Del nido del S. L. U. A. Entre las rocas. Lo encontré ahí. Estaba como siempre, solitario. Estiró el cuello al. Sentir mi proximidad. Después agitó sus plumas revueltas y se levantó. Oteaba hacia el lado del mar. Emprendió el vuelo. Se alejaba hacia las. Islas del poniente. En el horizonte apareció un punto. Era otra ave de. La Antártida. El S. U. A. del roquerío se reunió con su pareja y juntos se. Alejaron, describiendo círculos sobre las islas felices. Dios mío, me decía, hasta el solitario invencible, el eremita, el. Rey, busca su opuesto, su defensa en la soledad. La niebla me impidió verlo. Antes. Es necesario velar ciertos hechos, para que se pueda cumplir un. Destino, para mantener la fe y la ceguera necesarias a toda realización. ¿Cuál es la verdad? ¿La niebla o la luceta? Comprendí que una ironía sutil, una sabiduría traspasada de humor. Estaba manejando estas últimas horas y desplegaba ante mí símbolos perceptibles. Pero ya inútiles. Vestido, me tendí dentro de la carpa y me dormí. Por mi alma pasaban. Otra vez las escenas de la expedición y veía la meseta, las grietas. Insondables. Delante el mayor y el brigadier, detrás el teniente. Alguien. Masiva con nosotros, alguien que tenía alas de pájaro y que aullaba como. Un perro. Era un perro con alas, un perro en forma de serpiente. Que aullaba dentro de mí mismo, en la base de mi columna vertebral. No. El que aullaba era el brigadier, aullaba como un animal lastimero, hacia. El poniente, de donde venía su mujer, aproximándose con unos pantalones. De esquí en la mano. Entonces el mayor metió uno de sus bastones. En la garganta del brigadier y este ya no pudo aullar más. Todos nos pusimos. De acuerdo para matar al mayor. Le enterramos en la nieve. Y. Sobre su tumba cruzamos sus bastones y sus esquíes. El perro con alas. De este, aey 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 permaneció velando. También vino el comodoro y nos explicó. Un like evitar que este hombre se inmortalice, porque cubierto de este. Modo por el hielo logrará resucitar eterno. Para impedirlo me quedaré. Aquí y le haré descubrir otra vez la muerte. Soy especialista en esto se me aneje. ¿Por qué yo ese hoy? No me acuerdo lo que dijo. Pero el comodoro. Sentó sobre la tumba de hielo del mayor y se quedó ahí para evitar. Que resucitara. A. R. Y. Tos D. F. S. J. A. X. Tiaba para volverme a dormir. En algún lugar apareció. El rostro del maestro. Me miraba con fijeza y curiosidad. Después se li. Sogú un gran vacío en mi corazón. Yo había perdido, yo no fui capaz. Los. Hielos me rechazaron. Aquel que reside en las tinieblas blancas, en R. 1. Fuego frío, no aceptó el combate, porque no me encontró lo suficientemente. Solo. Vio que en mi corazón perduraban aún las esperanzas y las. Ilusiones. El amor también desplegaba ahí sus alas volando hacia yermas. Lejanías. Dulce agua, lejano recuerdo, de dos tibios de sangre humana y. De consoladora ternura. Olvido y sueño. Rueda de las reencarnaciones. No fui digno del hielo ni de la última desesperanza. Lo sabía ya al peartir. Con mi corazón henchido de mensajes y de poemas boreales, sujetándome. A una última ilusión. Empecé a aullar, a aullar largamente, entre lágrimas, entre hielos y. Escarcha. Me dolía el alma, me dolían los pies. El teniente Naharvia con acento EZ me sacudió con fuerza para despertarme. A próximo. Su cabeza a la mía. En sus ojos se reflejaba la inquietud. O.T.R.A.B.C.L. Bransfield. Aquel día y el siguiente los pasé tendido en la carpa. El frío me paralizaba. A ratos pretendía levantarme, pero el dolor de las articulaciones. Y de los pies me lo impedía. Me había quitado los zapatos, los calcetines. Eran una sola masa sanguinolenta, pegados a la carne viva de los talones. Y de los tobillos. A mediodía vino un bote de la fragata y atracó cerca de la barrera. Sus ocupantes subieron hasta el campamento para informar que me traes la Darían. A bordo. Teareí y con acento A.N. Una orden del Comodoro en este sentido. Solo. En la tarde me pude levantar y salir al aire. U.N. A niebla delgada dejaba. Pasar a trechos el cielo claro. Descendí hasta las rocas y esperé el bote. Salté con mucha dificultad por encima de la resaca. Uno de los Marines Ross. Me ayudó. A bordo, el capitán me transmitió la orden del jefe de la expedición. Debería permanecer en la fragata para ser conducido a soberanía. Proteste. Diciendo que la expedición aún no había finalizado y que no podía. Abandonarla en este instante. Hiero el capitán insistió en trasladarme a mi camarote, afirmando que. Mi ascesio era de cuidado. Ya en mi cabina, me miré en un espejo. La pobre luz me devolvió. Una imagen irreconocible. Con razón los marineros me miraban con curiosidad. La imagen de un enfermo se reflejaba en el espejo. Los pómulos. Estaban tensos bajo una piel sucia y transparente, los ojos hundidos. Detrás de sombras, con señales de un dolor visible. Una barba hirsuta enmarcaba. Ese rostro en que el miedo había dejado su huella y donde se. Dibujaba la angustia y la gran desorientación del presente. Entonces vino el comodoro y se sentó a los pies de mi litera. Estuvo. Largo rato contemplando la luz pálida. En su rostro había un cansancio. De siglos, de edades. Permaneció silencioso. Nada podría afectarle ya. Te a enetas. Veces había visto a los hombres en trances semejantes. Aunque peudiera. Ser que un despunte de fe surgiera a veces en su alma. Y tal vez. Fuera este el momento, porque en sus ojos la luz jugueteaba y lágrimas. Parecían abrirse camino. Pero no. Era sólo la luz que creaba sus fantasmas. Fantasmas. Fantasmas de lágrimas, fantasmas de esperanzas. Lo sé todo, dijo. Siempre lo he sabido. Siempre lo sabré. Estoy. Tan cansado. Y se levantó. Vestido de negro, la luz le daba sobre el pecho. El cómodo se fue cantando por el pasillo. Esa vieja canción del mar. Y de los HOMBRS. Otra vez el Bransfield. La proa sube y desciende. Las nubes son témpanos. Que navegan en el azul delgado. Abajo, en el mar, ellos nos acompañan. Hablando su lenguaje de mínimos chasquidos, con su frío persistente. Y sus juegos difíciles. Las ballenas nos enseñan la vida de los semearrés. Amplios y sus chorros de vapor unen los horizontes. Las herías y las. Palomas blancas llegan como los embajadores de los últimos tiempos. El. Polo mueve sus latitudes. Y el mar es ya nuestro amigo, seguro de tenernos. Como tiene a sus olas. De espaldas, dejo que mis sueños se pierdan y que mi alma y mi. Corazón entren en el deshielo. Sobre las aguas del Bransfield, quiero recuperar. Mi personalidad de hombre y le abro las esclusas al recuerdo. Pero entonces descubro que mi alma está quemada por los cielos y. Que es muy difícil que otra pasión que no sea la del frío y la de perderme. Entre sus témpanos y sus oasis surja de nuevo de sus lejanas hijaán. Deis profundidades.